¡Ey! 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 Un ataque de fricadas No sale un peso Solo compartí Hay un Patreon Pero eso es de onda Y con mucho honor Podemos decir Que se hace Porque nos gusta Esto es Taktaktuken Así que anda preparándote Que tu niñez Se exaltará A no oír tanta ñoñez Y muchos temas tocarán Desde marciales A paranormal Yo te diré Hazte un pernet Que ya está por comenzar Y escucha Taktaktuken ¡Y Saki Chanes no se llevará! ¡Hola a todos! Y bienvenidos a este podcast Que sale todos los martes A través de YouTube, de iVoox, de iTunes Todo esparcido En la red internetística Como si fuéramos Un bichito Pac-Man Que va comiendo bolitas Y cago en esas bolitas Es un oyente nuevo Que se va sumando A este hermoso programa Que hacemos todos los días Soy Shingo La voz que escuchan ahora Al principio de cada programa ¿Me entienden? ¿Les guste o no? Va a ser así Hasta que Saki se ponga la pila Y graba otro tema Porque es así Todas las veces Soy Shingo De la ciudad de Neuquén Y... Acá está mi amigo Saki Que ya no se aguantó más Y tuvo que soltar Un poco Como que está haciendo este pelotudo ¿Cómo estás Saki? Bien, estaba pensando Que empezaste el programa Diciendo que le comés las bolitas A los oyentes Pero bueno Después lo vas a escuchar Y te vas a reír solo Estamos en... ¡Takaduken! 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 Y... Bien, bien contento, alegre La vida es bella porque Otra vez debido al tiempo Estoy fresco y soy feliz Y estamos grabando un viernes Aunque la gente no va a escuchar el martes Esto es un viernes de felicidad Porque es viernes de Fernet Hoy a la noche Se prepara Fernet Se pone en los jueguitos Y se mira la telenovela Así que podríamos empezar Con este hermoso programa Y en las noticias tenemos cosas muy locas No serán muchas, no serán grandes No serán como la de Jingo Ponele Pero Ahí está sacudiendo el mondongo Pero Son bastante Polémicas La primera es sobre Uno de los más grandes supervillanos Que conoció El siglo XXI Que es ni más ni menos Que Osama Bin Laden Es una forma de decirlo supervillano Porque bueno Todos saben lo que pasó Lo que él y Al Qaeda En teoría hicieron Metan en todas las teorías Las cosas que quieran Pero La realidad es que Fue uno de los criminales más buscados Durante muchos años Y ahora se ha dado a conocer Luego de que su expediente se abriera Y se pudiera ver Sobre la investigación Que hicieron Sobre este tipo Algo bastante interesante Resulta que Osama Bin Laden Era fan del anime Y jugador de videojuegos Osama Bin Laden El líder del grupo terrorista Al Qaeda Y autor intelectual De los atentados Del 11 de septiembre En Nueva York Salta a los titulares De los medios Por su inesperada relación Con el mundo de los videojuegos Y la cultura del anime El terrorista Era seguidor De la serie Naruto Y consumidor De sus videojuegos Según ha hecho público La CIA A través de varios documentos Y ponen acá en la nota Así en título La cara friki De Osama Bin Laden Eso A veces son unos hijos de puta ¿No? Para, para, para Bin Laden Naruteaba Naruteaba O sea Bin Laden No, no, no No sé ¿Vienen los fotos Yo de Bin Laden Con la bandana Sí, oléate La aldea de la hoja La aldea de la hoja El que te alquiló No, no Me vuelvo loco Un reciente informe Del organismo de inteligencia Norteamericano Asegura que El terrorista Era consumidor de videojuegos De anime Y de películas Contenidos a los que Accedía mediante La piratería Oh El dato Se ha conocido Analizando La correspondencia Personal De Bin Laden Así según la CIA El líder de Al Qaeda Fue asesinado En 2011 Por una operación De las fuerzas especiales De Estados Unidos Presentaba En su ordenador Personal Contenidos de Videos de sagas Como Naruto Bleach Y Dragon Ball Y videojuegos Pirata De Nintendo DS Y series como Super Mario Bros Animal Crossing Wild War El equipo terrorista También ha encontrado Menciones a la saga Final Fantasy A con En concreto A Final Fantasy 7 Advent Men Children La película de animación Lanzada años atrás También películas como Resident Evil La serie de anime Devil May Cry Y el juego de estrategia Para computadora Army of Men Army Men 2 El Army Men Si Todos estos contenidos Encontrados En la computadora De Bin Laden Mediante rastros De archivos Como partidas guardadas Eran pirata Y se ha investigado Cerca de 470 470 Mil archivos Ubicados Dentro Ubicados En el equipo Que fue Encontrado En la última Guardia del terrorista En Obotabad Pakistán Tras su muerte El terrorista Llegó A protagonizar Algún que otro Videojuego Y Que querés que te diga Es Un detalle No serán del hijo No sé No quiero amargar Todo el asunto Y no sé Estos tipos Generalmente no están Con los hijos En las guaridas Donde se meten Digamos No sé No 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 funciona Mucho La lógica Para mí No se aplica La lógica Estralimitando Ciertos países O sea Pasando el límite De cierto país Ya no se aplica Mucho la lógica Puede ser Pero Aparte Puede ser Una computadora Compartida Dentro de todo O no Eh capaz Que se yo Es algo como que Muy random El tema es que Todo Yankee La mayoría O sea En general Digamos Todos juegos Muy Yankees El anime De Devil May Cry Es un anime De un juego Yankee O sea Por más que sea Algo medio japonés Toda la blude Son cosas popularizadas En Yankealandia Sí 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 No sé Medio Todo muy raro Todo muy raro Lo voy a investigar mejor Ahora Sí Pero nunca lo hacemos Porque no le dedicamos Tanto tiempo No para nada Sigue con tu noticia Mi noticia Es para Por lo menos yo Me amargo un poco Pero bueno Hay mucha gente Que le interesa Porque quizá no lo tiene Y se dice lo siguiente Se viene una nueva colección De cómics De la Liga de la Justicia Y la gente festeja Te estira pedo de colores Lanza rayos Por los ojos Hay gente que Extiende sus pezones Hasta la esquina Ahí hace como un va y ven Vuelven Y escupen fuego Eh Aprovechando el estreno De la Justice League Clarín Publicará una serie De tomos Con varias historias Importantes Esto es una nota No estoy diciendo esto yo Obviamente Importantes Del supergrupo Más famoso del mundo Discutible Eh La colección tendrá En total 15 números Los primeros 3 Serán quincenales Y del 4 al 15 La publicación será semanal Porque claro No saben publicar Y siempre tienen un pedo nuclear El precio 99 pesos cada uno Aunque no aclararon Si habrá que comprar El diario O algo por el estilo Y hasta el día De la fecha No se sabe aún Pero bueno Quizás para hoy Martes Se sepa Eh Este es el contenido De la colección Con el nombre De cada tomo Y su contenido original Y bueno Y están los 15 tomos Pero resumiéndolo Eh Del 1 al 3 Es El poder y la gloria Una saga Del 2015 Del 4 al 5 Es La senda del tornado Una saga del 2013 Porque Son un Idiotas Empiezan con una del 2015 Y siguen con una del 2013 Luego publican Año 1 En 4 tomos Año 1 La publicó Salvat Hace menos de un año Y yo la bardé acá En el programa Y están publicando En 4 tomos Algo que publicó Salvat A la mitad Del precio De los 4 tomos Y con tapadura Eh Número 10 Es Libertad y Justicia El número 11 Es la JLA Y la JSA Virtud y Vicio Algo que publicó Hace unos años Sticker Design Por estos lados Eh El número 2 Es Tierra 2 Algo que también Publicó Sticker Design Por estos años Y hace un tiempito También editó Salvat En tapadura El número 13 Es Reclamo de Justicia Eh Que sería Cry for Justice Dibujado por Ay ¿Cómo se llama? Cassioli El hijo de Cassioli Una bestialidad Ese Ese para mí Es recontra Comprable Tanto el 13 Como el 14 Y Escalera al cielo The Heaven's Leader Que No lo leí Y no me llama Tanto la atención Porque creo que era De Brian Hitch Y no me encuentro mucho Con ese señor Eh No sé No hay mucho Para decir al respecto Siguen editando cosas Sin saber Lo que editan Aprovechando La movida De que van a estrenar La película Y toda la huevada Que pasa siempre ¿No? Me disgusta bastante Este tipo de cosas Porque Porque son caca Lo que están publicando Porque sacan Una serie Del 2015 Que es bastante floja Al toque le ponen Una serie Del 2013 O sea Que no tiene relación Alguna Y encima Es más vieja Y después Me echean Con cosas Que ya han publicado En Argentina Y recientemente O sea No No hacen un estudio Marcado Ponen a cualquier Boludo A la hora De elegir De coordinar La colección No sé Me parece Todo un desastre Pero bueno Viéndole el lado Positivo Como para ponerle Un poco de onda Está bueno Que siga habiendo Una increíble cantidad De cómics En los kioscos Como no ha pasado Desde hace mucho tiempo Porque Estos últimos años Es Una colección Atrás de otra Incluso como Cuatro paralelas Al mismo tiempo Y con estos Cinco O seis No sé Son diez millones De colecciones No da el bolsillo Si querés salir todas Pero está bueno Para la gente Que no tiene tanto En papel Y puede elegir Algunas cosas Que comprar Está bueno Porque también Igual Si digamos Que hay uno Que es un solotomo Son cien pesos O sea Es accesible Y hay uno Que es un solotomo Hay dos Que son un solotomo Uno es Tierra 2 Que ya lo editó Salvat Y Sticker Design Y el otro es Heaven's Leader O Escalera al Cielo El resto Mínimo dos tomos Pero sí Qué sé yo Está bueno Tener una opción más Por lo pronto El librito editado Por Clarín Hace muchos años De la Liga de la Justicia Tiene mejores historias Y se puede conseguir Es jodido Pero se puede conseguir En saldo Sí, sí, sí Hay muchas cosas lindas En saldo Ya lo saben Lo hemos recomendado Muchas veces Salgan Caminen Y encuentren Pero bueno Qué sé yo Lo que pasa es que ahora Con toda la moda De los superhéroes Se está reeditando Mucho igual No sé Ahora el día de hoy Está todo caro ¿Por qué está todo tan caro? ¿Me querés decir? Pasi Dame dos pesos en gomita Te dan tres gomitas Boludo Tres gomitas No, es que no tenés Que comprar gomita ¿Y qué tengo que hacer? Y primero Lavarte los dientes Y no ensuciarlos Con gomita Bueno Eso es todo Para las noticias Del día de hoy Y nos vamos Derechito Y bastante rápido Al informe De esta semana Papi, papi ¿Es cierto que Saki Chanes Casi no subió Videos a su canal Este año? Esas son solo Artimañas Hija mía Subió como seis Pero videos De verdad Papi No te preocupes Hija Este año Este año Será el año De Saki Chanes Papá ¿Qué es ese humo? Papá Papá Saki Chanes Permiso Permiso A ver Acá está el libro A ver A ver Escucha Chac Chac Duque Chac Chac Duque Eh pibe ¿Qué estás escuchando? Oh disculpá Es que estaba cantando La intro de mi podcast preferida Si por eso Vos también Escuchás a los provincianos Que si los escucho Son mi inspiración Día a día Que buena onda Conocer otro Fernetudo más Loco Lástima Que después Uno no tiene Donde encontrarse Con otros oyentes De estos giles Pero si guacho Si estabas abierto En el grupo De TAC TAY DUQUE En mi Facebook Búscalo Y suscribite Uuuu Gracias macho Llame uno Pero ¿Vos sabés que te reconozco La voz? ¿Vos? No Sos el Innombrable Eh Puede ser Jejeje Jeje No Que viaje Se desapareció Loco Vamos a irnos ya Escucha Escucha A los provincial Escucha Escucha TAC TAY DUQUE Wey TAC TAY PUTO TAC Si TAC TAY DUQUE Ya tiene su grupo De Facebook Para que entres Y estés en el día a día Y en contacto Con todos los escuchas Del podcast Más provinciano Y federal De toda la internet Búscalo en Facebook.com Barra grupos Barra TAC TAY DUQUE Y unite ahora Que es gratis Que después Bueno Después también vas a seguir Siendo gratis Maestro Pero seguro Te vas a perder En una bocha De chistes De chotas Para el informe de hoy Traje un tema Bastante Curioso Algo que me pasó Mientras Estaba pensando De que hablar Y En el mundo del cine Hay un montón de cosas Un montón de películas Que Obviamente Cuando son muy exitosas O cuando hay un contrato De por medio Existe la posibilidad De una secuela Pero que pasa Cuando esta secuela Si bien Tiene que ver Con la película Pero es un tono Totalmente diferente O directamente Cambia absolutamente Toda la historia De lo que veníamos Viendo antes Son secuelas Que si bien Provienen de la película Anterior En espíritu y forma No se parecen En nada Y de eso Es lo que vamos a hablar Hoy Son secuelas De películas Que primero Algunas Ni siquiera Deberían haber existido Y segundo ¿Por qué son tan diferentes A la original? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Me querés decir ¿Por qué? La primera es Una especie De No sé si decirlo Trampa Pero digamos Que de este estilo Es la más floja Porque es digamos La que más se acerca A la idea original De la que proviene Y esta es A todo gash Tokyo Race O como se conoció En todo el mundo Fast and Furious Tokyo Drift La tercera entrega De la saga Fast and the Furious Y la única En la que Directamente Hicieron un borrón Y cuentan Absolutamente todo Si hay algo Que definió Tanto a la primer Rápido y Furioso Como a la segunda No eran los autos Y las carreras Sino Los personajes De uno Rebelde Y que va Contra la justicia Y la de Un policía Que trata de mantenerse Del lado de la ley Pero a veces Se pasa de lado Eso es lo que pudimos ver Tanto en la primera Con Vin Diesel Y en la segunda Con su coprotagonista Porque Diesel No siguió en la saga Él ya fallecido ¿Cómo se llama? Bueno, el rubio Ya no me acuerdo Paul Walker Te interrumpo un segundito Estás con el micrófono De siempre ¿Verdad? Sí, estoy con el micrófono De siempre Bueno Te aviso Está todo bien Escuchaba una leve molestia Pero calculo que se irá Con un programa más Claro Bueno ¿Por qué es tan diferente? Primero sacan A todos los personajes Principales Directamente No más Toretto No más Paul Walker No más Pagarle a los actores caros Exacto Vamos a agarrar gente nueva Que puede ser la nueva sangre Y nos puede costar 30% Y de paso Filmemos en un lugar Que sea barato Y se fueron a Japón Porque Japón dentro de todo Para filmar Es barato Es así que nace Fast and Furious Sí, porque tenés que hacer Malabar con las luces Y todos los quilombos Y un quilombo La ciudad para filmar Bueno Pero igualmente Nadie quiere querer filmar No creo Naca Naca Todos los días Se viene Fast and the Furious Nakito La película de Fast and the Furious Que igualmente fue Metida dentro de la continuidad Original Más adelante Está protagonizada Por un chico De secundaria Muy muy diferente A lo que veníamos viendo Un chico Rebelde De la secundaria Que hacía carreras De picadas Y por eso La madre Dijo ¿Sabes qué? Te vas con tu papá a Japón Y lo manda a Japón También con el padre El padre no es un militar Que no le da ni tronco de pelota El padre chocho Sí, la cara de chocho del padre Durante toda la película Es imperdible La cara de ¿Por qué me clavaron Este chabón acá? Así que bueno Básicamente La vida de este flaco Se centra En correr carreras de autos Porque hay que vivir Al límite Y cuando llega a Tokio Y trata de hacer una carrera Descubre que Sus aptitudes Para las picadas No sirven de nada Porque en Japón Lo que vale es hacer drifting ¿Por qué? No sé Debe ser así ¿Hacer drifting Para la gente que no sabe nada? ¿Es? Colear Con el auto Exactamente Agarrás las curvas Coleando Es lo que hacemos en el Sonic No el Star Racing Transformers Apretamos el gatillo Y vamos Drifteando Turbiando Sí, sí, sí Bueno Y si coleás bien Tenés turbo Papu Bueno En esta En esta edición Vuelven igual también A hacer esto de El chico rebelde La bola Pero Es mucho más light Hay conexión con La mafia de los Yakuza Y la verdad Se siente muy fuera de lugar Con lo que es una película De Fast Con lo que venía siendo De Fast and the Furious O sea Venía por otro lado Obviamente ahora la saga Es totalmente diferente Es totalmente otra cosa Y para lo único Que termino sirviendo Esta película Es por el final Spoiler Sí Tiene mil años la película Así que Me está un huevo En este sentido Spoiler ¿Sabes qué año ¿Sabes qué año es Tokyo Drift Del 2006 boludo 11 años Si no vieron ¿Cómo vas a decir eso? Si no vieron En 11 años Tokyo Drift Me chupa un huevo El spoiler En la película El protagonista Se hace amigo de Han La repetición de la violación Me obliga a notificar Al departamento de policía De San Ángeles Por favor Permanezca donde está Para Por decirlo dos veces Bueno Se hace amigo de Han Que es digamos Un chico malo De la calle Que corre carreras Y es el que le enseña A hacer drifting Todo porque la idea Era más o menos Tratar de ser mejor Que el que siempre Ganaba las carreras Y vos lo ves es así Este personaje Muere en la película En un choque En una carrera Que después Se termina atando A la continuidad ¿Por qué? Porque cuando Termina la película ¿Sí? Y se preparan Para correr Una carrera Viene al pibe Y le dicen Hay un flaco Que quiere correr Contra vos Le dice No, ya estoy cansado Porque encima Obviamente Queda siendo El mejor corredor De todo Japón Y le dice Era un amigo De Han Ok Voy a correr Y cuando se pone Así en la meta Se acerca al auto Y es Toretto Boludo Que está en su auto Todo negro y copado Y se te prende fuego Y Toretto Se da vuelta Y le hace en primer plano Con esa voz Gutural Que tiene el pelado Sí, sí, sí Eso fue lo que Para mí salvó La película Y salvó La saga De Fast and the Furious Una escena De 5 segundos De la aparición Del pelado Salva la película Dejate Joder Seguro que Ni siquiera La muerte Del chabón Debe ser decente Seguro que es malísimo Un choque peor Y se murió En vez de salir Por el paragolpe Y reventarse Lo que pasa es que Esa misma escena Se usó para conectarla Con las nuevas Rápido y Furious Es muy loco Porque obviamente Vos tenés la escena Donde Vin Diesel Lo ve al chabón Hablan Y no sabés Qué pasa en la carrera En la Anteúltima película Que todavía está Vivo Paul Walker Se encuentran ¿Sí? O sea Retoman esa escena Y te cuentan Qué pasó después Quién ganó Y por qué fue Que realmente Se murió Han Que es el chino No Eso sí Es un poco más spoiler Así que Si tienen ganas Veanlo Es como la Es como la SO O sea El juego del miedo Que empezó Como una cosa así Medio loca Que se todo Después le entraron A ver sentido Después tienen Toda una tramoya Mezclada Entre sí Que si no las podés ver Sueltas Porque no entendés Una miedo Sí El tema es que Obviamente Es la única conexión Con realmente Con el mundo De Rápido y Furioso Y fue lo que salvó La película Un dato interesante Es ¿Sabes por qué Vin Diesel Aparece Esos tres segundos En la película Al final? Para levantar un poco Lo que iba a ser Una garcha De la película No O sea Bien sí Pero la cosa es que Todavía Vin Diesel Estaba reácido A volver a la saga De Rápido y Furioso No quería Pero la productora Le dijo Bueno Te hacemos un trato Lo que vos quieras Y el chabón agarra Le dijo Si filmás Una escena En cinco segundos No te hago hacer De niñera En otro plato En realidad Fue más Vin Diesel Ama su personaje De Riddick Y con ese cameo Le dieron los derechos Del personaje a él No Por eso fue que le hizo Como digo La película Se siente muy fuera De la mente Más allá de los autos Porque cambia Totalmente El paradigma real Y de lo que Sería la serie Aunque después Se terminó desfigurando En algo totalmente Para otro lado En películas de Haste Y que nada que ver Y acción Súper loca Pero Para ese momento Fue como ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Por qué así? Algo muy gracioso Es que yo En una época En la que Vendía DVDs originales Y imprimía Las tapas originales Bajadas de internet Con un código especial Cuando la bajo Y le imprimo Y armo la caja Miro atrás Y decía Sí porque Sam Es un chico Que va a Japón Por comportarse mal No sé qué Y se termina Volviendo involucrado En las carreras De Lanchas Te juro Decía Lanchas Nada que ver Lancha Hubiera sido muy gracioso Que corrieran en lancha Demasiado Hace falta Películas de lancha Basta Ver películas de autos Y de motos Pongan lancha Pongan no sé Zulkis Avioneta Otra cosa Lo que sea Esta es otra película Que si bien es una continuación Dentro de todo directa Y mantiene a uno De los actores originales Porque el otro No se quiso meter Guapa guapa Es Speed 2 O Máxima Velocidad 2 Eh Hace mucho que no la veo Pero está buena La peli está buena Pero dentro del contexto De lo que era Máxima Velocidad Y de los personajes No cuadra mucho ¿Por qué? O sea Digamos Cuando vos ves una peli Como Máxima Velocidad Lo que te acordás Es La De William Dafoe Con una cara de loco En esta sí En Máxima Velocidad Sí O sea Es lo que salva la película Es William Dafoe De cabeza Digamos Y la Y la Bulo Que todavía no se había reventado La cara con operación Estaba re guay Lo que más choquea Choca Re guay Lo que más choca Todos juntos Estaba re guay Lo que más choca De esta película Es que Cambian al protagonista Porque originalmente Obviamente Saben que la película Estaba protagonizada por Eh De shows Exactamente Por Keanu Reeves Pero acá lo cambiaron Por Jason Patrick Que de Keanu Reeves No tiene nada Y de buen actor Menos Por lo menos En esta película Eh Eso ya era un choque Porque aparte Eh No solo es que El tipo ya no era el mismo ¿No? Es que El nivel de actuación Del personaje Era muy diferente Está bien Keanu Reeves Tiene una actuación Muy parca Y que lo define mucho Eh Y el problema es que Eso termina definiendo Todos los personajes que hace Y la verdad que eso Chocaba mucho La historia Era que Un hacker Se hacía pasar Por un miembro De la tripulación Mata al Al capitán Y se hace con el poder Del barco Para usarlo como un Como un arma En un ataque Terrorista O sea El plan del chabón Era agarrar el banco Apuntarle un puerto Y hacer cagar a todos Con el barco Digamos Era te tiro el barco Claro Y el chiste era que El barco Iba pasando por otros barcos Que estaban en el medio Y los iba rompiendo Pero o sea Toda esa sensación Que da la primera Máxima velocidad De claustrofobia De acción intensa Y demás Se pierde totalmente Porque Lo que tenía Bueno Máxima velocidad Era que tenía Si bien en una película De acción Tenía una base Que se sentía muy real Y tenía una conexión Entre los personajes Muy linda Porque Uno de los personajes Que es amigo De Keanu Reeves Que en la primera Que muere En la primera película Es un personaje Con el que te encariñás Porque lo estás ayudando Durante 40 minutos De la película Y cuando creen Que van a atrapar al malo El chabón se acaba muriendo Tiene Muy buen Ritmo Esta no solo no tiene Muy buen ritmo Sino que Es re embolante Porque el barco va avanzando Y ese sentido De claustrofobia De que todo puede volar El carajo Se pierde mucho Se siente Forzado y boludo Y no cuadra Con lo que te Transmitió la primera película Si O sea era No te digo Haceme de nuevo Lo del altubús Pero busca otra vez Generar ese tipo De sensación Esto fue como que Si no 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 Era divertida la película Pero como Velocidad No Sensación de velocidad Es como los juegos de Mario Ahora digamos Los juegos de karting de Mario Que te los repintan Y va lento Si Y Y donde está La sensación de velocidad Si O sea Todo lo que te transmitía La primera peli Acá no se siente para nadie Si vos le cambiás el nombre Y le cambiás a Andra Bullock Es otra película Claro ¿Entendés? No hay nada que la defina Como algo dentro del universo Se siente totalmente fuera de lugar Lo único que tenía velocidad Era el póster Que imitaba más o menos A la anterior De la primera No pero Con todas las líneas cinéticas El pelo volado Si si pero ese El barco explotando El barco explotando Cualquiera Boludo Como como ¿Se acuerdan? Encima acá le pusieron Máxima velocidad Dats 2 Los más atrevidos ¿Por qué? Porque sí Porque sí La verdad que no No se siente como una secuela Sobre todo con el hecho De haber cambiado El personaje principal Es más Le ofrecieron En ese momento Para lo que cobraba Keanu Reeves Muchísima guita Le ofrecieron 12 millones de dólares Por reinterpretar al chabón Y dijo que no Sandra Bullock Que recién empezaba Dijo Sí, sí Dame la plata Mirá como entra Mirá No, che No recién empezaba Le faltaba un tope Veremos Veremos Ya había hecho algunas cosas La cara de William De foto Loco Sí Hay miles y miles De screenshots Es un maestro A favor Indiscutible Esta es otra secuela Que tiene una historia Bastante particular De cómo se hizo La película está Protagonizada por Mila Kunis Mila Sigo teniendo la misma cara Hace 20 años Kunis Nadie se queja Hace 20 años Y hasta el día de la fecha Tampoco Y cuando te diga De qué escuela Me vas a decir Qué Porque fue como que Yo la vi así Y dije What Esto existió La película se llama Psicópata Americano 2 El legado de Patrick Bateman Ah Pero no me acordaba Que estaba ella Sí, sí la vi Es ella Y sí sabía que existía Pero no me acuerdo Que estaba Es del 2002 A ver American Psycho Es Una gran película Sobre todo Probablemente Una de las mejores Actuaciones De Christian Bale Ever No Estoy viendo ahora No, no No la vi Pensé que sí Pero no la vi Porque es ella Todo el tiempo Sí Es todo el tiempo Ella La película arranca Con ella siendo chiquita Y viendo Como Su Niñera Que estaba en una cita Resulta que esa cita Era Patrick Bateman O sea El del original Psycho No No está interpretado No por Christian Bale O sea Es un chabón Al que mucho No se le ve la cara En ninguna de las tomas Por supuesto Entonces Él ata a la nena Y ata a la A la niñera Y comienza a Matar a la niñera Y la nena Se desata Y va despacito Con un picahielo Y lo mata Ah Tranqui O sea Ya de una Te matan a Patrick Bateman El protagonista De la película anterior Entendés Ya como No Y sí Si no iba a actuar Bale Ya está Y sí La cosa es que Pasan los años La piba crece Se quiere convertir En una criminóloga Y se obsesiona Con ser Digamos que Acuérdense que Lo de Patrick Bateman Su forma de ser asesino serial Viene por la parte De su personalidad obsesiva Entonces Tratan de emular eso Haciendo que la mina Se obsesione Con ser La asistente De un profesor De criminología Que es interpretado Por William Shatner No No le vi No No le vi No No Entonces El chabón tenía Cuatro candidatos Y las primeras Cuarenta minutos De la película Es ella matando Esos cuatro candidatos Tratando de emular Esa forma que tenía Bateman De De hablar Cuando estaba asesinando A una persona Pero no ¿Por qué? No pega O sea No es que no pega No queda bien Ni a palos Encima la chabona Los mataba así Como muy Muy libremente ¿A qué voy con libremente? Vos si ves American Psycho En algunas escenas El chabón se reprepara Para matar a alguien Como para que no queden huellas Acá la chabona Había uno en la librería Va con un picayelo Lo mata y se va Y investigación Un rastro Un rastro No le importa nada La película sigue avanzando Vos cuando decís Termina todo esto Termina la película Porque la flaca al final No queda como asistente Del chabón Y sigue la película Y sigue la película Y sigue matando gente Y a nadie le importa Que mate gente Porque nadie la busca Y es reintrascendente Lo peor de todo es que American Psycho Es una gran película Y que tenga esto Como secuela No cuadra Pero ahora el tema Es por qué no cuadra Esto es En una entrevista Que dio hace un tiempo Mila Kunis Contó que ella Cuando hizo esta película Que era muy joven Porque acuérdate 2002 O sea esta película Tiene 15 años Dijo No Cuando yo filmé La película Tenía otro nombre Y no iba a ser Una secuela De American Psycho Sea la chabona Re turbio Los productores De mierda Los productores Refilmaron un par de tomas Como la del inicio De la nene Y demás Regrabaron un par De audios con ella Y la película Salió así Y por eso se siente Tan no American Psycho Ni en pedo Porque No están ni esos momentos De tensión Ni esa actuación Que tenía Bale Te digo que tampoco La mina tenía que imitar Lo que hacía el chabón Pero al mismo tiempo Era como que Era un sello De la película Claro De la marca Así que Veanla si quieren Yo la verdad que agarré Leí bastante Y me vi unos cuantos informes Pero no me da el cuero Para ver semejante película Esto fue como algo Que encontré Una joya así perdida Pero bueno Mira Kuni Sigue estando Bastante buena Y está William Shatner Boludo Que William Shatner Siempre garpa Aunque la película No se tenga nada Que ver con De cierta manera Con el legado De la película Ahora Divertida Divertida ¿Por qué? Porque no tiene que ver Con cámara en mano Ni con la historia Posta De la bruga No, no Esto es una película De verdad Con adolescentes Con terror clásico Con quilombo Malísima Pero malísimamente divertida Y aparte Y aparte todos Se acuerdan De la dark Que estaba re linda La dark Que estaba re linda La película Sigue A un grupo De jóvenes Que van Digamos A investigar Entre comillas Lo que sucedió Después Del El caso De Blair Witch O sea Digamos Que es como Una especie De No Porque es como Que ellos Vieron la película Y fueron a ver Que pasaba La cosa es que Los primeros 30 minutos Son ellos Pasando la noche En el bosque Y después Yéndose Como una especie De Era como Una Una fábrica Abandonada Una fábrica Transformada En base de operación Una cosa así Y de golpe Empiezan a pasar Cosas raras Empiezan a haber Cosas raras En En Videocintas Las actuaciones Son Malísimas Malísimas Genial Es genial Y Es Es cualquier cosa O sea Es una película Que hicieron Lo peor de todo Es que Está producida Y no sé si Escrita Por la gente Que hizo la primera O sea Y fue como Que si Hagamos cualquier cosa En un huevo La otra Algo en cámara En mano Bueno Acá hacemos todo Videito De cámara en mano Está bueno que Está bien Vayan para otro lado Pero era como Que no Le podrían haber puesto Cualquier nombre Y no era una secuela De Blair Witch Project Ni a palo Es disfrutable Sí Por todas las razones Equivocadas Pero Digamos que Se siente como Esa película Que Hacen Para Engancharse Del éxito Que tenía la otra Porque acordémonos Que Creo que Ni salió en el cine Y Salió derecho Para DVD Algunos de los actores Me estoy fijando A ver si Algunos Hizo con DVD Allá Porque acá Salió VHS Más En el 2000 Había un shot De DVD VHS Tenés razón Y es Muy 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 Fue Ah para Las muertes Y las escenas de sexo Totalmente Gratuitas Gratuitas Y porque si Las tetas gratuitas Apuntaba Lo que apuntaba En todo ese tipo De cine Vieja escuela Tipo slasher Medio Medio Mezclado Entre No sabes Quién es el slasher Porque Como que no había nada No Y era como que Al final se estaba Matando entre ellos O no O estaba Realmente El espíritu Y la bruja No tenía Un puto sentido Nada De nada Pero era genial El hecho Del grupo de amigos O sea La volvés clásica El grupo de amigos Que terminan En medio de la nada Que se empiezan A morir de a uno Nadie sabe Todos empiezan A desconfiar entre sí De quién es De quién no Y se empiezan A morir De formas Rarísimas Y muy graciosas Y súper discutibles Yo la revería De nuevo con amigos Nadie va a querer Pero bueno No me importa Me hago amigos Me hago amigos Con palitos Como los bichos De Blair Witch Por eso Uno siempre Renueva sus amigos Como digo Muchas veces Las secuelas Pueden tomarse La libertad De cambiar un poco La historia Pero a veces Cambian directamente El estilo ¿Cómo? 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 ¿Cómo explicarles Lo mucho que me gusta La primera Misión imposible? Es una muy buena Película que mezcla Espías Espías Con acción Con un muy buen guión Lindos giros de tuerca Es Y está bien medida Por todos lados La película Tiene un cast Excelente Y Quieras o no El forro De Tom Cruise Está Muy bien puesto Muy bien puesto En esa película Me gustó mucho A mí la primera ¿Por qué Estás Bardeando Al leñador De bonsai Si no te hizo nada? Porque Le gusta La cientología Y a los que le gusta La cientología Hay que bardear Entonces Cuando sale Una secuela ¿Qué haces? Cambias al director Y metes a John Woo Y le decís Hace lo que quieras Y te transforma Una película De espías Que se siente Seria Y realista En una Masa Amorfa De acción Que está Re bien acompañada Con un video De Lynn Biscuit Que Pam 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 Es todo O sea Todo arrojado En una franquicia Que no tenía Nada que ver Con este estilo De acción Está re bien acompañada En esa época Quizás Sentiste eso Pero Viste hoy La película Con esa música Es Es toda una Exageración Es que es todo Exagerado Pero en esa época Quedaba bien Y quedaba cheto Copado No sé Hoy lo ves Y es Muy gracioso O sea Te muestran una escena Empieza la película Con Tom Cruise Todo cheto Escalando una montaña Imposible Porque es imposible Escalar la montaña Encima Está como Salida para afuera Y el tipo La escala igual Y cae Desde En medio del cielo Una cosa así Y se clava en el piso Y cuando él sube Abre la cosa Y salen unos lentes Con humito Se pone los lentes Y viene una escena Computarizada Mientras está sonando La música De Lynn Beek O alguna de esas bandas De mierda Que eligieron Para hacer el disco Exactamente Se pone los lentes Y sale una escena Computarizada Digna de hackers De los hackers De la película Hackers O sea Todas esas cosas Exageradas Malísimas Con letritas En la pantalla Y todo eso Y ojitos Y todas las estupideces Y le dicen Que tienen que hacer Y que esto Se autodestruirá En no se cuantos segundos Tira los lentes Hacia la pantalla En cámara lenta Explota los lentes Y sale el logo De Misión Imposible 2 Con una música Cheta de fondo Super ridícula Y ese es el tono De toda la película Toda la película Por eso es genial Es genial Pero No tiene Es genial Para mis estándares ¿Me explico? O sea Hoy la ve cualquier otro ser humano Y dice Esto es lo más estúpido Que puede ser Lo peor de todo Es que rompe mucho Con la idea De la original La idea de la original Manejaba niveles de tensión La escena Es una pelotubez Pero la escena Donde lo bajan Y queda colgado Al ras del piso En la sala de computadora Pero es que está buenísima Esa escena Está re bien hecha Y por eso Limitaron tanto En muchísimas películas Entonces te tiran esto Que encima está dirigido Por John Woo Y que te mete Palomas Donde se le canta el orto O sea Y dos chumbos Los dos chumbos La escena de las motos Boludo Las motos que se vienen de frente Los chabones Me encanta Salta y colisionan En el medio del aire Esto te pisa Me encanta Me encanta Como dispara Gira la cámara Todas esas boludezas Me encantan Y re banco esta peli No la estoy bardiendo Para nada Solamente Decía que Hoy es otra cosa Yo lo que remarco Es la gran diferencia Que se siente Entre ver la primera Y después ver esta O sea Hay una Claro Y la dos pegó tanto Que redireccionó La saga Para ese lado Porque si bien Sigue habiendo Investigación Toda la película Que siguen Tienen Una dosis de acción Muy fuerte Violentísima Le han ido metiendo Tensión Como la uno Pero no Hasta llegar a un mix Digamos Decente Pero sigue por el lado De lo más pocho Pero creo que existe Y están buenísimas No hay una mala No es increíble Realmente Las películas De Misión Imposible Pasa que esta Fue como que Mucho Es como que La primera Misión Imposible Es un buen vino Y acá te sirvieron Una No sé Un Un prieteado Un prieteado Una cosa así Está buenísimo Pero re negro ¿Me entendés? Y ahora bueno Ahora te sirven Un mix así Algo Decente Pero No tan Fino Pero ¿Por qué Te va a tomar Un vino Si le podés Poner un poco De coca Todo caco Todo caco Y bueno Ahí en una película Igual es mirable No es para nada Despreciable La película Pero choca mucho Cuando uno ve La primera Y ve la segunda Parece que estás viendo Dos sagas Totalmente diferentes Con lo que también Pasa lo mismo Y también Es una película Que no es mala Para nada Es con la continuación De Masacre En Texas Texas Chainsaw Massacre Una película Una de las Estás hablando De la 2 normal De la 2 normal La que salió En el 86 ¿Por qué? La primer Masacre en Texas Primero que está hecha Con 2 pesos Y utiliza Todos los defectos Que puede tener Hacerla con 2 pesos A su favor La idea De presentarla Como algo Que fue real En teoría Le ayudó mucho Con el tono Que tenía Y manejaba Un tono Muy Oscuro Es poco Muy serio Digamos Los personajes Estaban locos Pero no eran Payasescos Si lo querés ver así No era bizarro No iba por ese lado La segunda Es Explotadísimo Primero que recolorinche La película No sé si vos la viste Que explota en color Pero mal Todos los personajes Son exageradísimos Más el que se roba La película Es el que tiene La chapa de metal En el cerebro Y está todo el día Rascándosela Con un fierro caliente Y también Es hermosa La película A mi me encanta Yo la revoco O sea Entiendo Entiendo que es distinta Y está por eso En esta lista Pero La vendieron tan bien No es que está muy buena Lo que pasa es que hay escenas Que son re locas Por ejemplo La protagonista De la película ¿No te acordás Que la protagonista De la película Al final terminaba Levantando una motosierra Toda loca Sí Es hermosa Es hermosa Es hermosa Y las muertes Son una cosa Como que Digamos No se siente El mismo Terror Que sentís Con la primera Acá Pasa por otro lado Pasa por el gore Pasa por Las actuaciones Exageradas De todos Incluso De los personajes Que son digamos Los normales También las tienen Y hay escenas Como que son Re locas La parte Donde está El flaco De la motosierra Se encuentra Con la mina Y le empieza Como a apuntar La motosierra En la entrepierna Y se entra A poner todo loco Rompe Rompe mucho Con la seriedad Y el tono Macabro Que tenía la primera Y vos la ves Sí Acá apunta A todo lo que es Lo visual Lo malo Sí es Lo bizarro Lo exagerado Se va para el lado De lo que más Llama la atención En pantalla Al menos En aquel entonces Igualmente El trailer De esta película Era una locura De lo bien hecho Que estaba Era de los trailers Cortos Que te muestran Un poco Pero que te enganchan Mucho O sea Empezaba con Todos planos Primeros planos Con acercamientos Muy muy acercados Digamos que no sabías Más o menos bien Que estabas viendo Y te mostraban Que se yo La parte De una mesa Muy muy cerca Al borde de la mesa Así medio manchado Se iba acercando A otra cosa Y así muchos elementos Hasta que llegaba Como al borde De la motosierra Cuando está terminando El trailer Empiezan a meter Escenas de muerte Al último Pero así Muy muy colorinche Y muy extremas Y gores Y saltonas Y te dejaba Re cebo Re cebo Sí Igual la peli Es re divertida Los personajes Son súper coloridos Y lo querés ver De una manera Pero como digo La ves Si no fuera Por Leatherface Digamos que es la La marca indiscutida De la saga Y el nombre No te cuadra Porque incluso Hasta vivían En un parque De atracciones Cerrado Y era todo así Re carnavalesco Se siente como Una película Totalmente fuera De la mitología Pero al mismo tiempo La termina De cementar Es muy loco Igualmente Totalmente mirable Y Pero llama Mucha atención El contraste Con la primera Incluso teniendo en cuenta Que el director Y escritor Es el mismo O sea El mismo chabón Dijo ¿Sabes qué? Voy a hacer otra cosa Con el mismo nombre Y eso hizo Y la verdad Hay que aplaudirlo Y esto es Esta sí es una Que directamente Abandona Completamente La historia De la saga A la que pertenece Y es Y es Y es Ni más Ni menos Que Halloween 3 La temporada De las brujas O Season of the Witch O el día De la bruja Del año 82 Para todos los que Conozcan Halloween es una De las tantas clásicas Del Slayer Del Slayer Del Slayer Papu Del cine Slayer Protagonizada por Y se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? Mike Myers Ah Pensé que estaba buscando El nombre del acto Que estaba protagonizada No digamos Llevada sobre los hombros Del asesino Mike Myers El director De la película Y los productores Cuando hicieron la primera Fue tan exitosa Que decidieron hacer La segunda Continuando la historia De Mike Myers Pero cuando llegaron A la tercera Quisieron llevar la saga Por otro lado Y comenzar a Transformar La saga A cagarla Claro En una especie De Antología De películas Y no en algo Específico Entonces dijeron Vamos a hacer Season of the Witch ¿De qué trata Season of the Witch? Básicamente La idea Es Una empresa Estás creando Unas máscaras Nuevas para Navidad Que reaccionan Al contenido De la televisión Hacen ruidos Y los pies Se ponen como locos Es como un TV Teddy Que te pones en la cabeza Un hombre se da cuenta Que hay algo raro Tras de todo eso Lo comienza a investigar Y se da cuenta Que en realidad La corporación Está Controlada Por una antigua Sociedad De brujas Que a través De estas máscaras Y de los niños Que van a morir Al usarlas Van a traer La nueva época De las brujas Vamos La Season of the Witch Me acuerdo Poco Pero lo que me acuerdo Eran los rayos Azules Que salían Del tele Hacia las máscaras El efecto Digamos Para la época Porque esto es Del 82 Los efectos Visuales De compu Digamos Del rayo azul Que salía De la televisión Y le pegaba La máscara Que tenía puesta El televidente Digamos Y Al final de la peli También Cuando empezaron A explotar Todas las computadoras Donde estaban Las bases de datos Y todo Y salía Un efecto azul Re O la cara De las brujas Haciéndoles Un tipo Muy Muy robado De Del exorcista Te acordás Que en el exorcista Había un plano Metido Tipo Mensaje Subliminal Que era un parpadeo Negro Con una cara Al medio De la pantalla Bueno Eso Pero Exagerado Acá Con la cara De la bruja Que se acercaba A la pantalla Muy chocante Si Además Es una de las películas Que termina en Todo está mal Ah Termina mal No me acuerdo Si Se terminaba Transmitiendo La señal Y ahí Terminaba la película Lo gracioso Es que hay Una escena Donde las están probando Y es una escena Bastante Fuerte Porque Le dan la máscara A un nene Y las familias Se meten Como en una sala De pruebas Donde hay un tele Al nene Le dan la máscara Al tipo de jalo Y empieza a ver La tele Y la máscara Como La máscara De la calabaza Como que Lo empieza a matar Delante de los padres Y el chaboncito Se muere Y se abre la máscara Y está la cara Del nenito muerto Y bichos Que salen Dentro de la máscara No No me acordaba De eso Me acordaba De la máscara No Bastante macabro Todo Lo más gracioso Es que Para Controlar todo Y mantener A las personas Que se pudieran meter En el medio Las brujas Habían creado Un pequeño escuadrón De androides Porque Así que había unos chabones Que estaban trajeados Que andaban siempre Medios escondidos En las sombras Que eran androides Porque Pintó Está bien Todo loco Después en la 4 Volvieron Meyers Sí, sí, sí O sea Le fue tan mal A esta película Que dijeron Pero ¿saben qué? Vamos a volver Con Mike Myers Y ya está Halloween Volvió a ser Lo que era Sin embargo Season of the Will Sigue siendo una película Muy graciosa Por un montón de razones Igual Esta idea La tomaron Hace un tiempito Hicieron Trick Con ¿Cómo se dice? Trick Or Treat ¿Cómo se dice? Truco ¿Dulce o truco? Eso Sí, es Trick O no sé No me acuerdo De otra palabra En inglés Porque no es Candio 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 Tricks Es Trick Or No, no me acuerdo De otra palabra También algo parecido Treat Hicieron la saguita Empezaron Digamos la saga Creo que ahora Ya tiene dos películas Y agarran Historias relacionadas A Halloween O a cosas que están pasando En la noche de Halloween La primera estaba buena Por lo menos La segunda no la vi Bueno Pero eran varios cuentos cortos Relacionados a Halloween Estaba linda Era tipo antología de terror Por eso que esta película Chocó mucho Porque realmente No tenía nada que ver Con lo que habían cementado Las dos primeros Halloween Y fue cualquier cosa Igual es una película Remirable Solo porque hay Robot Androides Brujos Siguiendo con el terror Y con películas Que se van totalmente Del tema Aunque continúe la historia ¿Vos viste El exorcista 2 El hereje? El hereje Sí No La vi hace mucho tiempo Y tuve que leer un poco Porque no la iba a volver A ver de nuevo No voy a ver esto Para hacer un informe Y hablar 5 minutos No, no, no Sobre todo si hablar 5 minutos No Pero yo la había visto Ya laburé mucho Haciendo un opening Más de eso No puedo Más de eso No No, es que yo cuando la vi En VHS También la sufrí mucho O sea, la alquilé Porque no puede ser tan mala Y es muy mala Esta secuela Sigue la historia de Regan La chica que fue poseída Por el demonio Pazuzu En la película original Pazuzu Y sigue estando Protagonizando por Linda Blair O sea, la actriz original Sigue estando Haciendo el papel de Regan Y la película Está centrada en ella Que ella no vive con su madre Sino que está con una guardián Y vive en un penthouse Porque Sí Porque sí Porque pintó Y comienza a tener Obviamente visiones del futuro Y demás ¿Cómo ata esto A la historia del original Y demás? Resulta que al parecer Pazuzu siguió En el cuerpo de Regan O sea No pasó Lo que supuestamente Creemos que pasó En la primera película Sino que el demonio Siguió dentro de ella Y comienza Comienza a manifestarse De nuevo Para esto Hay una sola persona Que puede enfrentarla Enfrentar a Pazuzu Y ese es James Earl Jones Con un traje De grillo gigante ¡Vamos! O sea, la película Es creo que Básicamente 50 minutos De la chabona Creyente Sin saber si está poseído ¿No? No hay absolutamente Nada de terror Son un montón Pero un montón De charlas aburridas Entre un cura Un psicoanalista No, pero pará Estaba lleno De visiones de ella En el medio De, no sé ¿Cómo se llama esto? Un campo El campo lleno de moscas Y prendiéndose fuego O ella a punto De tirarse por el barranco Había bocha de cosas Sí, pero no daban miedo No, miedo no Digo que no es Toda la película Que ellos están charlando Hay una escena Donde la están Le están pasando La están pasando Por un aparato Que le detecta La presencia demoníaca O sea Así es más De esta película Ya tenían un detector Sí Es más Hay una imagen Donde está ella Con una vincha Y es eso No sé qué decir Yo la pasé muy mal Con esta película Fueron Los 90 Minutos más aburridos ¿De qué año era esta? Del 77 Casi dos horas de película 77 Y es como todo O sea Son muchas escenas Inconexas Tratando de generar Terror Psicológico Que nunca 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 Llega a generarse Yo no la pasé mal Viéndola O sea La vi con amigos Y bebiendo Pero Nos reímos un rato Yo la vi solo Y no me ríe nada Bueno Acepto cuando James Earl Jones Que es el Que es el nene Que originalmente El padre Caras Era el nombre Del padre No No me acuerdo Pero El bicho volador Los grillos Y todo eso Era genial Era fantástico No vuelvas a ver Los grillos de nuevo Por el amor de Dios No vuelvas a ver Pero era gracioso Eso Igualmente Como digo Se difiere mucho De su original No solamente Porque pierde totalmente El clima Y justamente Lo que le daba Su tonalidad Copada A el exorcista Era la sensación De ¿Cómo se dice? De impotencia Que tenían todos los personajes En la película De estar con alguien Que tiene algo Que no saben Que es Y de que no saben Cómo combatirlo Y que bueno Llega a los extremos Que llega Esto No llega a ningún lado No cierra por ningún lado Y pasó su Dijo ¿Saben qué? Me voy a otras películas Nunca más lo volvimos a ver Y al final La serie que salió Hace un tiempo Hace poquito Digamos Por FX Y todo eso La serie del exorcista Nadie la vio Yo no conozco a nadie Que la haya visto No Yo no la vi Ni sabía que existía Pero en teoría Confirmaron Confirmaron la temporada 2 Ah no No tengo ni idea No sé qué Bueno Pensé que a lo mejor Sabía No Es así que no tengo Ni idea En 1976 Sale una remake De la Ya conocida Película De King Kong De los 30 Esta fue una remake Que fue bastante Famosa Que llegaba A la idea de King Kong A un mundo más realista Pero sin embargo Tenía efectos Que para la época Eran una masa Lo que quizás Muchos no sepan Que esta película Que termina Con una escena de King Kong Totalmente reventado A balazos Y lo digo literal Porque estaba bañado En sangre Al final Le pegaron un balazo En el ojo Muy violento Sí Tiene una secuela Una secuela directa Guapa guapa La película se llama King Kong Live O sea King Kong Vive Cachate Se estrenó en el 86 O sea Casi 10 años después Que la primera Y cuenta Que King Kong Luego de haber estado 10 años en coma Por No pero era King Kong Live No Live Live No Live Live ¿Tiene S? Sí Bueno Está bien Entonces ¿Cómo decir? Después de 10 años De estar en coma Acá tengo pósteres Que están sin la S Yo tengo un póster Que está con la S Sí Tengo muchos con S Pero hay uno Que está sin la S Ah ¿Era uno solo? Sí ¿Uno solito? Por eso te preguntaba Si era Live Bueno Si bien esta película Toma directamente De donde Arrancó la otra Es como que dijeron ¿Saben qué? Al carajo Vamos a hacer que explote Toda la mierda O sea Así Todo el realismo Con el que se cementó La primera King Kong Se fue al carajo Tengo otro póster Que sale en la cara De él En primer plano Y atrás Muchas veces repetida En grande Letra Impact Dice King Kong 2 King Kong 2 King Kong 2 King Kong 2 Los helicópteros Abajo Todos los soldados Ah no Una luna de fondo No no es chetísima Y lo único que se entiende Que es la 2 Porque hay un 2 Nada más Es fantástico Adoro estos póster ponca Es fantástico El póster Te da ganas De pegarlo en la pared Ya mismo Lo voy a guardar Me lo voy a imprimir Ya está Se va todo el carajo Bueno la película Como digo Volviendo a la idea O sea Se va toda la miércoles ¿Por qué? Primero Todo el tema del realismo Sí Re bien ¿Qué hacían? Tenían a King Kong En coma Durante 10 años Lo tuvieron en coma En un cuartel general O algo así 10 años en coma 10 años ¿Sabes lo que cuesta Alimentar a King Kong En coma 10 años? Me imagino Debido a Que a fallas Come más que toda La Argentina juntos Por día Debido a fallas Cardíacas Lo único que La única opción Que tienen Es ponerle Primero Un corazón mecánico Gigante O sea Un corazón mecánico Gigante Y hacerle un trasplante De otro simio Gigante O sea No solamente Hay un simio Hay dos Así que la película Se divide Entre que Están preparándolo Para la cirugía Y van a buscar Otro simio gigante A la isla Calavera Atrapan Otro simio gigante Pero resulta Total la isla Calavera Era un cabrero De negros gigantes Sí, sí, sí Totalmente Además Resulta que El simio Es mujer No Le salió mal Entonces Cuando llegan Le hacen el trasplante Le ponen el corazón Lo reviven Porque Aparte había Toda la necesidad De revivir A King Kong ¿Entendés? Porque no salió Nada mal La primera vez Que lo tuvieron Entonces cuando Revive el chabón Que encima Revive bastante rápido Lo tenían Acostado en el piso Con un par de cadenas En los brazos Dos segundos Le duró el mono Boludo Se escapa Va a buscar La simia Pimba La simbia Lo tratan Pimba Lo tratan De matar Y Tiene una pelea Al final Contra todo El Todo el ejército Una pelea Que No te voy a mentir Tiene la onda Del póster Digamos O sea King Kong Agarra a los tanques Y se los revolea Al ejército Un quilombo Un desastre Debe ser Todo muy divertido Me parece Y Al final De la película Si se la estoy Respoileando Muchachos Tiene 8000 años La película Se muere King Kong Porque si La pija Se cae muriendo Pero Se muere Viendo como Nace su hijo Porque obviamente Vamos King Kong Jr. Si no se bien Los tiempos de la película Pero al parecer Se reproducen Y tienen hijos Bastante rápido Y ese es el hijo Que Protagoniza El tercer juego De Family Claro Don King Kong Todo tiene sentido Todo tiene sentido Todo cierra Muy 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 graciosa ¿Por qué Es tan diferente De la original? Porque la original Buscaba eso Es más La original Es tan buena Se hizo el paseo En Universal Studios Que es un clásico Que se cerró Hace No mucho En el que está el mono Y vos vas en el tren Y aparece Con la cara gigante Es Muy clásica la película Y esto es como Que lo hicieron Primero con dos mangos Porque si ves El croma aquí De todas las escenas Es peor que De la de 10 Hace 10 años atrás Los trajes Son bastante Más chotos Y Rompe totalmente La idea De la anterior O sea Porque nada Tiene sentido Pero bueno Es divertido Y a la gente Le gusta mucho divertirse Y para irme Con la última Esta la dejé Para el final Porque es de la que más sé De la que más se puede hablar Que incluso está Ligada a nuestro país O sea Así es esta secuela Yo tengo que admitir Que Highlander Es una de mis películas favoritas Siempre que la miro Me engancho Es al pedo La historia de Conor McCloud Un tipo que murió Y al día siguiente Revivió Si Tipo Jesús Y que es totalmente Tipo Jesús Claro Es totalmente abandonado Por la gente Que lo Que lo quiere Porque obviamente Lo ven como un bicho raro Tenemos que empezar Usar otro tipo de ejemplo Tipo Superman Tipo Goku Sí pero Hay mucha gente Que revivió No solamente Jesús Claro Que no quede como Un programa pro Jesús No Acá somos pro Goku Y la película está buena Porque no solamente Te retrata una historia Muy copada O sea son chabones Que nacen Se dan cuenta Que son inmortales Porque Les toca morirse Entonces reviven ¿Sí? Se dan cuenta Que son inmortales Y deciden O sea Y no les queda otra Que vivir por siempre Y enfrentarse entre ellos Hasta que quede solo uno Y cuando quede solo uno Va a haber un gran premio Cada vez que Uno mata al otro Cortándole la cabeza Sucede algo que se llama The quickening Que es Que toda la energía De las vidas Que tu oponente Tomó Pasan a vos Hasta llegar El enfrentamiento De los últimos dos Que quedan La peli Me encanta Tiene grandes tiempos Es unida y vuelta De flashbacks Que son divertidísimos Te presenta personajes Muy memorables Entre ellos Un español Interpretado por John Connery ¿Por qué? Sí ¿No? Cuando John Connery No tenía vergüenza De elaborar En cosas Que no entendía Obvio Que hace de Juan Sánchez Villalobos Ramírez O Ramírez No más La historia de MacLeod Se siente triste Se siente muy Te hace sentir Muy muy El pasar del tiempo Y de lo que pasa Cuando uno no puede morir Y se te mueren los amigos Tienen cosas muy copadas Más allá de la acción Que todos conocemos Entonces Al final de la película Todo queda muy claro De que es un cierre Para nunca más hacer otra ¿Pero qué pasa Con una peli Está muy buena? Vamos a hacer otra Y va Porque no importa nada Una mierda Ya está No hay más inmortales Pero vamos a inventar más ¿Sabés por qué? Porque nos copa ¿Qué es lo que pasa? Toda esta mística Esta razón De por qué Este misterio De por qué existen Los inmortales Pasa a transformarse En una película De ciencia ficción Resulta que los inmortales En realidad Son exiliados A los que Mandan a la tierra Desde otro planeta En la tierra Se convierten en inmortales Y están obligados A pelear Hasta que solo quede uno Que será el único Que podrá Volver a ser mortal Y volver a la tierra A su planeta original Esa es la explicación Esa es la explicación De los inmortales Para Highlander En Highlander 2 Bueno pero Es muy largo el tema Pero lo vamos a simplificar En esto Highlander 2 Fue filmada En Argentina Tuvo todo un tema Porque en el 89 Entre el 89 Y el 90 Estuvo la hiperinflación Y se armó Todo un quilombo Y que hizo Que la compañía Aseguradora De la película Le quitara El corte final Al director Entonces después La peli No encajaba Con lo que Estás diciendo vos Digamos Con lo que era La continuidad Y la coherencia De la historia Del resto De la saga Y después salió Al tiempo La versión Director Cat Pero tardó No sé cuántos años De salir Sí que en realidad Está la Director Cat Pero después hay una Que se llama Fan Made Porque directamente Los fanáticos Decidieron cambiarle cosas Como que por ejemplo No era en otro planeta Sino que era Hace muchos Muchos años atrás O cosas por el estilo Pero la idea Es que se entendía O sea Por más que te dijeran Muy literal Se entendía Que era hace muchos años Atrás Fin Ya está Eran inmortales Claro Lo del otro planeta Too much Sí Pero por qué fue Lo del otro planeta Por qué lo hicieron Porque tenían que justificar La vuelta de los inmortales Una vez que Todos los inmortales morían Se acababa En teoría Pero qué pasa Por alguna razón McCloud Termina siendo Uno de los ingenieros Sí Termina siendo Uno de los ingenieros Porque claro Vivió tantos años Que ya era ingeniero En todo Que crea Una Capa de protección A la tierra Debido a que Se nos había acabado La capa de ozono Esto transforma A la tierra En un lugar Bastante sombrío Y oscuro Y por una razón Que todavía no comprendo Bien Los del otro planeta Mandan a un general A matar a McCloud Y mandan A un par de minions Que no sé Si te acordás Eran los loquitos Que andaban En patinetas voladoras Todos re locos Of course Bueno Se encuentran esos Pelean contra un McCloud Primero viejo Pero qué pasa En un momento McCloud Como que se defiende Sin más Empuja a uno Y de pedo Porque esto pasa de pedo Pasa un tren Y corta la cabeza Es genial Cuando le corta la cabeza Activa el quickening Y toda la energía Toda esa energía Le pasa a McCloud Que rejuvenece Convengamos A una pausa Re gratuita Innecesaria Pero fricoide Como este programa mismo Que le pasa la energía Como si fuera Raiden Sí, sí, sí Termina siendo Raiden Más adelante En el 95 Obvio, obvio Datos nerdos Interesantes Le pasan toda la energía Rejuvenece Le gana Al otro Al otro minion Y que hace Acto seguido Agarra a una flaca Que hacía un rato Había conocido Que era jovencita La agarra Y se la coge Pero así De pecho Porque sí Lo ven así Hablan dos segundos Se la chapa Y se la coge Pero así Gratis Algo muy loco Es que esto también Genera que vuelva Ramírez O sea Revive Ramírez Que lo hayan matado En los flashbacks De la historia anterior O sea Vuelve The quickening Vuelve Sean Connery ¿Me entendés? The quickening Encima Sean Connery Con una colita Una ropa de torero Todo mezclado Sí, sí, sí Vuelve Ramírez Explota todo No, pero acá El protagonismo A pesar de que Estaba haciendo Connery Y todo lo que quiera McCloud Y bla Michael Irons Haciendo del malo Como villano Jodido Jodido Que obviamente Yo esto lo vi después Yo siempre hice todo al revés En el mundo del cine Cuando era joven Para mí Michael Irons Era el malo Del vengador del futuro Y ya está ¿No? Nada más Después vi esto Y bueno La vida es así Bueno La peli es Bastante Diferente A A lo que nos planteó La primera Highlander Totalmente La primera Highlander Es una película Que no solamente Te acompaña Con una historia Bastante Conmugadora Y triste Sobre un personaje Que no puede morir Sino que además Tiene una banda sonora Por Queen Que es Excelente No podemos negar Que es excelente Y esta película Pierde todo eso Por cuestiones de guita Por supuesto Los efectos son muy De dos pesos Hay partes donde Pasan falcon Igual acá hay un tema De Queen Acá no A kind of magic Si Dos segundos En un Cuando entra a un bar Dura eso Me acuerdo porque La vi muchas veces O sea It's a kind of magic Es de la primera Película también It's a kind of magic Princess of the universe Todas esas Todas Y Creo que estaba también Notorious Te acordás de No No Notorious Notorious No No me acuerdo Bueno Muy ochenta Y esta es Creo que el máximo ejemplo De hacer algo Totalmente diferente A lo que era La película original En todos los sentidos Desde Revivir Reforzadamente Al personaje principal De Tratar de darle Un sentido A su existencia Pero como digo Michael Ironside Haciendo de malo Garpa Muchísimo Pero muchísimo Y después de esto Inclusive siguieron Haciendo películas Ignorando esta Porque Highlander 3 Directamente te ignora Esta película Estoy viendo que Va a volver Volver futuro El vengador futuro Es un año antes Así que no No dije nada Así que Pensé que era el revés Así que bueno Eso fue todo Por el día de hoy Con el informe Estas son películas Que me dieron ganas De remirar Todas Y ver King Kong Lives King Kong Lives O Lives Perdón King Kong Lives Tiene toda la pinta De ser muy Muy graciosa Me parece que Este fin de semana Nos clavamos King Kong Lives Y si Y al carajo Todo Así que bueno Este fue el informe Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y seguimos Con el resto del programa ¿Está cansado De su trabajo? Sentarse a leer Los apuntes Se transforma En una auténtica Pesadilla ¿Se ha dado cuenta De que el día a día Se vuelve una rutina Completamente tediosa Y no puede salir De ese pozo? Cuando escuches TAC TAC DUCK Notarás un gran cambio En tu vida Hay mucho silencio No puedo estudiar Con TAC TAC DUCK Podrás concentrarte mejor ¡Oh! Es sorprendente Ojalá pudiera callar A todos estos clientes Con solo unos auriculares Podrás escuchar TAC TAC DUCK Y no sufrir en el trabajo ¡Wow! Mi salario ha aumentado Un 97% ¡Es increíble! Llegó el momento De tener tu TAC TAC DUCK Solo suscríbete Al canal de YouTube iVox iTunes O descárgalo De la página de Facebook Búscanos Como TAC TAC DUCK Y nos encontrarás Hola doctor Hola señora ¿Qué la trae por mi consultorio? Es mi hijo doctor Desde que está con toda esa moda De los youtubers Bueno Bueno Véalo por usted mismo Meintra 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 Ve Está así todo el día Viendo videos en gallego Ya no sé qué hacer No se preocupe señora Yo tengo la cura Suscríbase al canal de Shingo Blog Y verá como su hijo Se recupera en el acto ¿Tan así? Por supuesto Pruebe ya mismo A ver Con B corta ¿no? Sí, sí señora Con B corta 2016 Será recordado Como el año Del regreso triunfal De una de las sagas Oh dios mío Parece estar funcionando May Crack May Pi Pija 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 Está curado Oh doctor ¿Cómo puedo pagarle? Y bueno Ya que está Podría atenderme Eso que tanto menciona su hijo Oh doctor Shingo Blog Reviews Tops Gameplays Y todas esas cosas Que hacen la vida Un poco más aceptable Búscalo en Youtube Comentarios Nos dejan Y nos comparten Verne 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 Tu da sos Verne 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 Tu da sos Verne 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 Tu da sos La gente que compartió retuiteó y entendió que hacemos esto, por qué nos gusta y si les copa a ellos pueden agradecernos haciendo un click y compartiendo en sus redes. Es mucha, es mucha, un montón, demasiada, son una bocha los que siguen compartiendo a pesar de que no los estamos mencionando como hacíamos en programas viejos, porque esto ya hace bastante que no los mencionamos y les agradecemos infinitamente porque realmente muchas veces nos simplifica no tener que hacer la lista de la cantidad de gente que nos comparte para mencionarnos porque nos lleva un montón de tiempo a pesar de que pareciera que tenemos todo armado, no, hay que hacer la lista. Y siempre te queda gente afuera, porque acuera, porque acuérdate que hay gente que comparte de maneras que no nos queda a nosotros registrado. Claro, no de manera pública y esto es un caos. Como Fernando Viz que sigue compartiendo el link del programa en YouTube, así aprieta compartir de YouTube y yo lo veo de pedo por ahí en el muro a veces. La gente es así y hay que respetarlo, así que les agradecemos mucho por la buena onda que le ponen porque hacen que lleguemos a gente nueva que nos escucha porque ustedes le dieron un click y compartieron. Los fornetudos son compilados de algunos de los comentarios que nos dejaron en el programa anterior, tanto en Facebook, Twitter como iVox y YouTube. Los comentarios del día de hoy son auspiciados por los, o sea son dos, fanarts de Alex Errad. Uno sobre el tío de Lord Charizard 44, otro oyente del programa, debido a un comentario que nos mandó Lord Charizard sobre el programa del ruso encarcelado. No sé si te acordás que había hablado de que el tío lo conoció en la cárcel y todo un tema así. Claro, y que daba miedo el ruso. Bueno, el señor Alex Errad nos hizo un fanart re loco del tío de Lord Charizard, que es un Charizard tirando fuego de los pezones como habíamos dicho nosotros. No sé por qué estábamos hablando de esas cosas. Vos siempre decís tirar fuego por los pezones, tenés esa explicación. Pero tiene, ah no, se puso todo el día hablando de la pora a él y me decís a mí por dos veces que dije tirar fuego por los pezones, una hoy y otra en aquel entonces. Y el dibujo este es un Charizard todo loco con pinches, alas con pinches y tiene una lengua que tiene pinches y es muy zarpado y bueno ahí tira fuego por los pezones y está buenísimo. Y el otro fanart que nos mandó, si no es el mejor fanart que nos han hecho, pega en el palo, pega en el palo. ¿Querés describirle a los pobres seres humanos que no nos pueden ver ahora mismo en YouTube porque están en el bond y escuchándonos por iVoox o demás? ¿Qué sale en el otro fanart? No. Dale, contá, siempre los describo yo. Sí, pero cuando me toque a mí los describo yo a mí, yo los fanart. ¿Qué tanto? Alex Serrat nos mandó otro fanart que está todo hecho con lápiz y colores y muy genial que dice el show de Saki y salgo yo todo dibujado con el peinadito, los lentecitos, los chivitos, los bigotitos, una remera de Taktak Duken, todo cheto a color. Tengo hasta guantes tipo Sonic y al lado dice con biró, me echo así con palitos y circulitos y shingo y sale un garabato con una pija gigante con biró, me echo re trucho. Es fantástico. Cuando vi esto, cuando lo mandó, esto lo mandó por privado en el Facebook de Taktak Duken, lloraba de la risa, lloraba. Gracias, Alex Serrat, por esto, porque nos hemos rabido muchísimo y me encantó. Ah, no sé, estoy extasiado por el mejor fanart. Ese tendré que hacer una remera, ¿eh? Aunque tanto querés remera. Sí, Saki ya, corriendo, corriendo me voy a hacer una remera. Yo me voy a hacer una remera del garabato. Y shingo. No para tatuaje en el antebrazo, no me digas que no. No, sí, sí. Tatuaje temporal de esos que se te borran con agua y mar. Gustavo Vicky Robles dice, siempre escucho el podcast aunque no lo comente. Polémico. Dos costumbres que tengo son clavar, compartir. Apenas veo el trido original en mi muro. A veces llega el fin de y no me lo crucé y lo tengo que ir a buscar a mano. Y lo otro es ir a YouTube y meterle un dedito a Saki y a Shingo en el episodio correspondiente. Aunque muy pocas veces veo el video. Meterle un dedito que no suene a oscuro. Está hablando de darle like. Quiero creer. Yo no sentí ningún dedito. Sorpresa me llevo cuando puse el video y esos tres segundos que demoran en cargar toda la página para poder poner like. Me encuentro con temita de apertura nuevo. Vamos, los provincianos y Shingo, cantor, la puta madre. Y ahí termina el mensaje. Cabe aclarar por las dudas, porque si estoy entendiendo bien, aquí viene todo el mensaje. Que el temita nuevo está por primera vez en el programa anterior, ¿eh? Y está para todas las reproducciones que puedan escuchar en iVoox, en iTunes, en Descarga Directa, en YouTube. En todos lados está el temita nuevo. Se estrenó en el programa anterior. Y lo hizo el señor Shingito. Saudí dice, jodeme que Shingo clavó intro todo loco. Encima se mandó a los fernetudos, hace chistes, se echa dos con una mina y le sobra energía para agarrarse a bifes con un loco. Macho alfa, dice. En realidad fueron tres. Por otro lado, señor Shingo, a usted que le gustan estas cosas. Podcast al filo de la realidad, número 186. Caso Hernandarias. Y dice, abducción o teletransportación. Y deja el link. Es un podcast que se llama El filo de la realidad. Y nos pasa el link para que chusmiemos. A ver si era abducción o teletransportación. Y después dice, hay más pero no los encuentro. En el nombre de la asociación... En nombre de la asociación Terraplanistas, la tortuga gigante, les mando un besis. Bueno... Vamos, la tortuga gigante. Llegan las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes, creo... En una época era una. Después eran cuatro que estaban sostenidas por elefantes. ¿Te acordás de esas cosas viejas de escuela? No, no, no. Era así. Era una tortuga, cuatro elefantes y arriba la tierra. Pero igual me iba a fijar, pero estoy bastante seguro. No, no, está bien, está bien. Yo tenía libros... ¿Viste cuando sos chiquito y tenés un montón de libros porque no hay internet? Sí. Y lo único que mirás son los dibujos. Bueno, esos libros viejos, viejos que vinieron de la casa de tu abuelo. De algún lado que son tapaduras, toscos y cosas llenas de polvo, hechos mierda. Lo abrías y había imágenes de ese estilo. Y vos decís, ¿qué carajo es esto? Y lo poco que podías leer era que se creía que la tierra era así antes del descubrimiento de que la tierra era redonda y bla, bla, bla. La mitología era que estábamos sobre el lomo de cuatro elefantes gigantes que estaban parados sobre la caparazón de una tortuga gigante. ¿Quién alimentaba eso? No tengo nada más idea, pero la gente, como es tan genial en internet, lo ha dibujado de manera realista eso y es muy zarpado. Ahí te lo voy a pasar como para que lo vean. Bueno, mientras me pasás eso, le comento con muchas heces a la gente que muchos comentarios hablaban de lo lindo que les gustó, lo mucho que les gustó la intro. Se recoparon con la intro. Me alegro que les haya gustado. Todos ustedes que les gustó son unos genios. El que no les gustó, que no me ganá. A mí, negatividad no, señores. No vi ningún comentario negativo, increíble. El de Mal Gavis. No, 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 ese lo vamos a leer un rato, pero no es negativo. No es para nada negativo. Mal Gavis nunca en su vida ha dejado un comentario negativo en este programa. ¿Hacia mi persona, sí? No, 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 estamos hablando de negativo. De verdad. Una cosa es ser realista y otra es ser realista. Anda, caro, boludo, dale. Vos, los cuatro elefantes y la tortuga, vayas a hacer toda la mierda. Contour War dice, ojalá que no le censuren la flor de intro que se mandaron. Mirá, y si pasa, va a ser culpa de, ¿saben quién? Del que la hizo. Porque testeó todo y está todo chequeado y que no va a pasar nada, me lo aseguró el señor cantautor. Enzo Pellizo dice, al fin, Gingo se puso a laburar y te cantó alta intro. La gente se da cuenta que está empezando a trabajar. Mal Gavis dice, ¿qué puedo decir del opening? Algunos ya se imaginarán. Lo positivo es que laburó Gingo. ¿Ves? Es positivo lo que dice. Mirá. Hasta tiene la palabra positivo. Yo te voy a decir una cosa. Mal Gavis es municipal que no me venga a decir nada sobre la obra, porque acá van a salir todos los trapitos sucios al aire. No quiero hablar de la vida personal nuestra, ni de la vida personal de los oyentes, a menos que ellos se regalen con su vida personal. En todo caso, vas a ser figura pública. Bueno, ahí debatimos sobre... Pero está muy complicado el asunto. Las peleas son... ¡Va a agachar a la burama, que culiao! ¡Qué gente! Nefren K dice, buenas noches. Mentira, dice, buenos muchachos. Buenas, muchachos. Gracias por leer mi historia paranormal. Cuando me enteré de lo de la teoría de la tierra plana, me pareció una gilada, como a la mayoría. Pero al interiorizarme en el tema, ya no pienso igual. ¡Oh, no, no! Esto lo estoy diciendo con... Mientras leo este documento, tengo al lado una tortuga flotando por el espacio con cuatro elefantes, y arriba la tierra plana, pero achatada. O sea, es como una imagen de la tierra en forma circular. Es horrible esa imagen. No sé por qué vos me dijiste que estaba buena. Es horripilante. No dije que estaba buena. La gente que hace estas cosas es hermosa. No dije que estaba buena. Ah, no, sí, la gente sí. No digo que sea plana, pero ahora tengo duda, dice. Vean los videos de Iru Landuxi, que es de La Plata, Buenos Aires, que trata el tema y otros relacionados. Lo del rapero parece choreo, pero si querés demostrar cómo es la tierra, hay que gastar mucho para hacerlo. No hay que usar GoPro porque usan el lente ojo de pez que deforma la imagen. Saludos desde la capital nacional de las lomas de burro tigre. Mirá, es del lugar donde se filmó verano del 98. Jodido. Nahuel Muti ahí sacudiendo las rastas. Bueno, podemos chusmear en algún momento los videos de ese señor, a ver qué onda. Sobre todo porque es argentino y me intriga el doble ahora. Sí. A mí me intriga como alguien puede realmente creer que la tierra es plana, pero bueno. No, a mí eso no me... O sea, si bien yo creo lo que creemos la mayoría, digamos, y lo que nos creemos de esa forma, con esa verdad, yo creo que si viene alguien con un buen argumento y con alguna prueba relativamente decente científica, te puede hacer pensar un poco si nos estuviera un mintiendo. Yo la verdad lo pienso por el lado de que si vienen con un buen argumento que te pueden discutir, te lo van a discutir, pero si vos no entendés mucho del otro tema de cómo es que se dan cuenta que la tierra es redonda, te pueden convencer con cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Eso es lo que pasa. Aprovechan el desconocimiento de la gente. Porque no todo el mundo se pone a analizar por qué la tierra es redonda. Nadie se pone a analizar nada. Entonces, si a vos viene uno y te muestras tres cosas que dicen, no, porque todo esto indica... Y te lo podés creer porque no entendés por qué la tierra es redonda. O sea, vos tenés que entender que justamente la tierra es redonda también por la cuestión de los polos magnéticos y los campos gravitacionales y un montón de cosas que son re científicas y re explicadas en las cuales tenés que leerte bocha de conocimiento. Ahora, hay un montón de gente que no lo hace, le tiran dos o tres palabras mágicas y se come estos bolazos. Eso lo comparto totalmente. Yo lo que estoy diciendo es más allá. O sea, que venga gente a debatirte tu sentido común con pruebas científicas. Claro, sí, sí, sí. Pero por eso te digo, si vos... Pruebas que te van a dudar un toque y a la vez que te digan por qué te mintieron. No, obvio. Porque vos decís, ¿qué ganan mintiéndote con lo de la tierra? No, es que por ahí ellos están creídos de que es así, pero es como todo, te digo, o sea, todo este tipo de creencias también se apoyan en un desconocimiento general. O sea, yo hay un montón de cosas de las que no sé. Entonces, si viene uno y me dice, no, porque esta es la forma de hacerlo y no hay otra, por ahí le creo. Y después me doy cuenta, hay mil maneras más de hacerlo. El problema es ese, o sea, uno no tiene todas las bases, uno tiene lo que viene un documentario y yo, pero nadie se puso a leer sobre el tema. Pero bueno, ¿qué es? Vamos a dejarlo. ¿Qué hable? Vamos a dejarlo. Marcos Cáceres dice, muy buen especial, muchachos, como siempre, los primeros que escucho los martes, porque las notificaciones me llegan de madrugada antes que cualquier otro podcast que pueda escuchar en el día. Y decir que los especiales paranormales son de mis programas preferidos. De esta edición, en concreto, me llamó más la atención lo del Loisón, o Luisón, como lo conozco yo. Me tomarán por loco, pero les comento que en mi familia hubieron varios encuentros con este ser, por lo que no me extrañó el relato. Y deben saber que según estas experiencias, la persona, que suele rondar varias cuadras como Luisón, lo hace para robar, para meterse dentro de las casas, si bien la sugestión que se crea al escuchar a los perros de la cuadra aullando todos al unísono es inevitable, si uno le hace frente, casi siempre se suele escapar. Eso, o agullentarlo a balazos baneados en agua bendita. Tranqui, el Luisón, que da para muchos chistes, pero bueno. Si me animo, les envío alguno de los relatos que me atormentó de niño, o el que yo viví en carne propia, y no con uno, sino con dos Loisones. ¡No! Mande, mande. Qué grande, qué grande, sí, obviamente, mandalos a text.duk en arroba gmail cuando quieras. Solamente tenés que escribirlo con comas espaciados y bien redactaditos, así no me hacen labura tanto. Qué grande Naka dejando el audio desde Tsurumi, Japón. Para la próxima, ojalá que se cope con una historia paranormal que en un Nihon blog contó una experiencia que tuvo por su barrio en Berazategui. Ah, mirá, yo no me acuerdo de eso. Ojalá que sí. Por cierto, es la primera vez que escucho, veo, un especial paranormal desde YouTube. Muy bonitas las imágenes que pusieron para ilustrar los relatos, ¿eh? Me cagué todo. Bueno, gracias, esto lo edité yo. Igual no tiene tanto laburo como otros programas, ¿eh? Solamente puse un par de imágenes por relato. Lo que sí quería hacer un mea culpa es que me olvidé de poner las imágenes de las dos fotos que mandó la historia de Cristian López. La recagué ahí, dije que las iba a poner y se me pasó. Y los que quieran ver esas fotos, las posteó Cristian López en el posteo de la semana pasada, digamos, del programa anterior, en Facebook. Ruburón y Kenshin nos escribe, porque acá nos escribe gente grosa. Dice, no sé ni cómo expresar lo que sentí con el opening. Encima tuve una semana de mierda y re pesada y hasta me había olvidado que se venía un Tactic Duken. La felicidad de ver la notificación y ver el especial paranormal, chabón. Y ese opening, la amé, muchachos. Me re sorprendió. Les juro, bajé el podcast, corté el opening y lo tengo en mi música. Saludos, muchachos. ¡Ah! No, ese chico va a morir de un problema con audícula. Posdata, soy Santiago Brenning, no que yo fuera un fernetudo de los recordados, pero estoy hace rato. Sí, cómo no te vamos a recordar, no recordamos, comentás bastante seguido. Cambié el celu y tuve que crear otra cuenta en todo por el iPhone, una repaja. Y bueno, maestro, vos querés pasar a ser cool, tenés que cambiar toda tu vida. Ahora tenés que usar ropa chita, cara, tenés que usar todo de color blanco, no podés usar cables de color negro, cada cable te va a salir aproximadamente una look y media. Todo violento. Mirá, viste, la gente toda contenta con el opening. Viste, valió la pena todo el asuntito. Todo el laburito. Capirucita loca y el lobo. No, para, acá me voy a hacer un mate porque este es largo. Y aparte no tiene comas y hay que hacer un esfuerzo. Haga el esfuerzo, tomes el mate y prepárese para hablar del mensaje del Capirucita loca y el lobo. Todavía no encuentro la forma de tomar mate apurado sin caerte quemando, o traerte un pedazo de yuyo o algo. You know nothing. A ver, Capirucita mate, mate, Capirucita loca y el lobo, dice Hola, sé que no soy el mejor de los tac-tacduquianos, es más, no me gusta el fernet. No, 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 no. No puedo leer y tirar triggers al mismo tiempo. En el otro momento vamos a hablar de la gente que no le gusta el fernet. Pero sí le compro a mi esposa. Pero sí le compro a mi esposa. Ah, bueno, ahí está, está muy bien. No le bota el fernet pero le compro a la esposa. Esto podría ser tomado por muchos como un latigazo, pero acá... Acá hay aplauso. Y dice, en fin, ¿me prestan un número irreproducible porque es larguísimo, pero son miles de millones de dólares para probar que la Tierra es triangular? Jejeje, no, pero en serio, muy buena la intro. Es re loco lo de las voces conocidas. A mi pareja le pasó y terminó con un brazo roto. Uno de estos días le digo que les mande un mail para contarles. Bueno, tactecduken.gmail. A mí me pasaron y a muchos conocidos también muchas cosas locas, paranormales. Voy a empezar a mandarles de a poco para colaborar con mis historias. Si ven que yo me trabo al hablar, es porque estoy tratando de leer con coherencia lo que puso porque hay algunas palabras que entiendo lo que quieren decir pero están mal escritas. Oh, dice, me despido dejando les. ¿Ves? Ahí te he separado el dejando del les. Una anécdota de tabas, dice, o sea, de trabas. Estaba en un quince, o sea, en unos quince, en un salón cerca de la avenida. Las ventanas del salón daban a la vereda y estaba abierta porque se jodió el aire y hacía calor. En medio de la fiesta yo me encontraba en una de las mesas cerca de la ventana mientras sonaba el bombón asesino. Se asoma una cabeza con el aliento de los pollos de Mazorín y la sonrisa de Gollum y dice, ¡Qué buena fiesta, che, flaco! ¿Me das unos hielos para el vino? Y asoma un tetra de uvita. Entre asombrado y descolocado se me escapa una carcajada y le meto un par de hielos en el envase y me dice, ¡Grande, Diego, sos un grosso! En esa época tenía el pelo largo y con rulos y para esa hora pasé de un cool Hendrix a un Maradona. Me da unas palmadas en el hombro y se va. Quedé tan descolocado que me levanto y me voy a la puerta a tomar aire. Cuando salgo me apoyo en el palo de luz y me pongo a masticar chicle. De repente un perro de tres patas pasa por delante mío y me doy cuenta que sigue al borrachín de la ventana. Cuando el perro llega al tipo me mira desde la esquina y me saluda y me grita, ¡Aprovechá la oferta, Diegote! Y apunta a la otra esquina y se va riéndose. Cuando veo a la otra esquina veo un travieso y pienso qué limado que estaba el borracho. Hasta que veo que el chico trans estaba parado enfrente de un corralón y abajo había un cartel que decía ¡Hoy descuento al gremio! Me causó tanta gracia que ni me importó que me tratara de traba. Jejeje, lo más loco es que eso fue lo más copado de la fiesta. Me colgué, jejeje, nos vemos 24-7 para todos, papá. Igual no lo trató el traba en ningún momento. De última, de cómo se traba. Creo que se quiso expresar mal. Sí, pero está todo como con palabras. Yo lo arreglé mientras iba leyendo, pero tiene palabras. Parece que lo hubiera escrito el celular, digamos, todo en medio kilómetro. Igual me cae risa por eso lo que haría leer. Y el comentario de la semana va para un oyente nuevo porque se está tomando una tarea titánica y es para Itati Cruzate. Tenete un nombre, Itati Cruzate. Y dice, hola, un amigo me recomendó su programa hace un tiempo, los empecé a escuchar, me gustó mucho y como soy remanija 24-7 me puse la meta de escuchar todos los episodios del primero para ponerme al día. Voy por el 60 y me divierte mucho escucharlos hablar de noticias y estrenos de películas de hace dos años como si yo fuera una escucha del futuro. Veo que me falta tiempo para llegar a escuchar este capítulo y no me quiero espoilar escuchándolo ahora. Los rebanco y cuando ya me ponga el diales volveré a escribir. Son unos genios, aguanta el chihuahua. Saludos. El chihuahua, boludo. Chihuahua desde las penumbras rompiendo el sonido, el silencio de la noche. No, no, no. Ahora tiene amiga que tú ahora. Lo llevaron una amiga. Oh my God. No tanto porque en realidad es una border collie. O sea que todavía no tiene cuatro meses la perra y ya es el doble de alta que él, así que... ¡Mentira! Se lo va a comer en un panchito. Por bicho. El otro día no sé si subiste un video a Instagram o a Feu, no sé, que los veía a los perritos corriendo en el patio. Lo vi como cuatro veces, pero son tan chiquitos, de tanta gracia. Esos son todos los hermanos. Los hermanos y la madre. Están todos armando el quilombo que armaban cuando grabamos nosotros. Sí, todos juntos. No, no, no. Sí, sí, sí. Son muy lindos, todo bien, pero no. No, lo que pasa es que igual ahí no hacen quilombo tan seguido porque como están en patio cerrado solamente se ponen locos cuando aparece un gato o algo que no es tan seguido. No es como antes... ¿Usted es un gato? ¿Qué? ¿Usted es un gato? ¿Cómo dijo? Si usted es un gato. ¿Qué estuviste haciendo esa semana? ¿Qué estuviste viendo, jugando, dibujando, escribiendo ahora que sos multiartista premiado? Sí, multiartista. ¿Qué estuviste cantando ahora que cantas opening? No, fui al cine a ver Thor Ragnarok. Yo no sé nada, ni vi los trailers ni nada. Opinión general. Opinión general, opinión general. Está buena la peli, es totalmente... O sea, ¿es la mejor película de Thor? Sí. Y tiene un estilo visual que es... Sí, porque seguramente no tiene una mierda que ver con Thor. O sí, o no. Tiene más que ver con Thor que las otras dos películas. ¿No está basada bastante en Planet Hulk o no hicieron eso? Un pedacito nomás, pero casi... Ah, ¿un pedacito? Bueno, 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 mejor. Muy bien todo, los efectos, los colores, desborda de colores la película, mal. Y es totalmente diferente a lo que ya habíamos visto que hacían con Thor. Porque Thor como que lo obligaban a estar en la Tierra. Y ahora no. Ahora es un planeta alienígena, es un quilombo hermoso. Y la verdad que la película se disfruta muchísimo. Pero muchísimo. Y después vi una peli que me recomendaron bastante para verla. Porque todo el mundo me decían, tenés que verla porque te va a romper el cerebro. Y digo, ¿qué tanto te puede romper el cerebro esta peli? Y me ve Into the Wild. Y sí, es una película muy, muy linda. Quienes no la hayan visto, es una película basada en hechos reales. De un chico que cuando termina la universidad decide irse a vivir simplemente de la naturaleza a Canadá. Y la película como que te relata todo su viaje a la vez que te vas viendo cómo vivió él ahí. Es una peli con momentos muy lindos y con un mensaje muy copado. Pero me sentí un rato, me puse a leer un poco de la historia del chabón y demás. Sobre todo del libro en el que está basada la película. Y fue muy loco encontrar que hubo muchos pibes que no entendieron el mensaje de la película. Hicieron cualquier cosa y algunos casi que se... Uno se murió, por ejemplo. Porque la película tiene un mensaje que es muy poderoso pero a veces se puede desentender. Mal interpretar. Mal interpretar, sí. Así que, no, muy linda peli. Y la verdad que no quiero hablar mucho porque sentir cualquier cosa que les diga y demás... Pero no es una película que si te agarra en un momento medio depresivo fuerte... No, no, no es una película... No va por ese lado. No va por el lado de, uh, estás depresivo y todo. No, va por el lado de... Va por otro lado. Es muy linda película. Tiene momentos que te ponen medio con los ojos piletas, sí. Pero por razones que no son, o sea, el golpe bajo fácil, digamos. No, 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 pero yo no hablo de golpe bajo. Hablo de cosas que te hacen y que todo el mundo vivió y que por ahí te tiran muy para abajo. No, no, no. Por más que después levante. No, no, no. No va por ese lado. No, no, perdón. Ah, bueno. Pero como te digo, tiene un mensaje muy poderoso y se puede mal interpretar. Así que, todos los fanáticos del autobús mágico, mirenla porque les va a gustar mucho. Y bueno, tengo algo más, pero lo dejé para las recomendaciones. Así que te toca a vos. Bueno, como me puse celoso porque la semana pasada vos estuviste viendo con los muchachos del grupo de Tactical Duque en una película, dije, en estos días voy a hacer lo mismo cuando no esté Gingo. Y como no estaba Gingo, me puse a ver con los muchachos en Discord una película de tu querido amigo Rubio llamado Red Brown. el gritón por excelencia del cine, llamada Robo War, una película en donde se pasa gritando casi el 100% de la película. Tiene diálogos donde no grita, pero son muy escasos. Nos hemos cagado de risa viendo esa mierda muchísimo. No esperaba reírme tanto. Porque, o sea, yo suelo reírme con películas así, pero la verdad que imperdible. Encima la vimos con subtítulos colombianos, que tenían la palabra boludo incluida, en negrita y amarillos como la vieja época. Estaba ripeada de un VHS, era un solo pixel la película. El argumento era cualquier cosa, el guión era cualquier cosa, pero es muy divertida, muy divertida. Se están juntando a ver bastantes películas. Estuvieron viendo creo que Planet Terror hace unos días también. A esa no pude asistir, tampoco pude juntarme todas las noches. Aparte hicieron las dos pegadas, hicieron Robo War y al otro día planté a ropar. Muchachos, pasen, le hago un cacho. Igual, si están al pedo, hagan lo que tengan ganas. Pero digo, si quieren que se prendan todos, den un poco de espacio. Pero buena onda, la pasé genial y aparte estaba lleno. Eran como 10 o 15 monos ahí mirando la peli y todos haciendo chistes. Buena onda. Sí, sí, está muy buena. Muy linda comunidad taktokduquense. Han organizado todos ellos el canal de Discord. Esto no salió de nosotros, esto lo armaron ellos. Estuve chusmeando y estaba lleno de canales y subcanales y boludeces y lleno de gente que estuvo conectada alguna vez. Bocha gente, bocha gente. Muy, muy, muy buena onda. Así que la pasé genial con los chicos. Gracias por la invitación. Y bueno, estaban todos invitados los que estuvieran en el grupo de Takte Duken y si no están en el grupo ya sabés, tenés la publicidad ahí y podés entrar. Yes. Lo otro que estuve haciendo fue ver una serie... ¿Cómo carajo se llama? A ver... Paul... 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 Paul Walker, Paul Klee, McCartney, Paul Rod, acá está. Viste, yo sabía que Google me iba a ayudar. La serie con Paul Rod, American... American... Summer... Camp... American... American Summer... American... Bueno, la película era We Hot and American Summer. La serie que vi yo después era... La que comenté acá que vi... We Hot American Summer. Y la que salió ahora es 10 años después. Sería la nueva temporada que se llama We Hot American Summer. No sé, 10 años después. Es la que salió hace poquito. Es la continuación, digamos, de la temporada, entre comillas, anterior. O sea, sería otra serie pero basada en lo mismo. Es como una segunda temporada. Sí. ¿Dónde está? El mismo repertorio que en la serie anterior. O sea, están los mismos repartos, los mismos actores. Está llena, pero llena de gente que trabajó en todo lo que es el humor yankee. Sobre todo en... ¿Cómo se llama esto? En Saturday Night Live. Porque se sigue sintiendo como una serie muy Saturday Night Live. Muy humor que surgió ahí en el momento. Y si sale bien, sale. Y si no sale bien, queda igual en el metraje y nos chupa un huevo. Bueno, es eso. Así que te tiene que gustar ese tipo de humor. Porque hay cosas que por ahí son una garcha. Sí. Y bueno, después viene algo que por ahí te hace cagar de risa. Sigue siendo la historia de la gente que está en el campamento. Pero regresa 10 años después. Entonces te introducen a los personajes que cada uno está con su vida. Pero decide volver al campamento porque hicieron una promesa que 10 años después se iban a volver a juntar. Se vuelven a juntar, están todos más viejos. Pero siguen siendo todos igual de estúpidos. Te muestran puteríos entre ellos. Las mismas boludeces siempre. Es súper estúpida. Es súper sonsa. Tiene capítulos de entre 20 minutos y 35 porque como es de Netflix varía bastante la cantidad de duración. Pero son solamente 8 capítulos y tiene chistes muy buenos. A mí me hace reír bastante. A pesar de que el primer capítulo es muy tranqui. Todo el resto de los capítulos es muy divertido. Y aparte de Paul Roth para mí es garantía de confianza. Siempre lo fue. A pesar de que no está todo el tiempo porque el reparto es muy grande. Y si te gustan los actores cómicos, en el último capítulo que vi yo, que está cerca del final más o menos. Hacen su entrada 3 personajes muy... 3 actores digamos. Que hacen unos personajes muy llamativos. Que no esperaba que aparecieran y fue bastante interesante. Muy interesante. Si te gusta eso de que te entran a meter actores y actores y actores y actores. Y decís, no apareció tal, no apareció tal. Y todos te caen bien porque te hicieron reír alguna vez. Te va a encantar. Y no, no hace falta ver lo anterior ni nada de eso. Porque son todas pelotudes. ¿Qué más estuve haciendo? Ah, y estuve transmitiendo mucho en Twitch. Mucho es bastante. Ayer te estoy viendo con Vicky. Vámona, Vicky. Ah, papá, dejame echar una bola. Voy a ver a Saki. No, era muy gracioso porque agarraba el joystick y creía que estaba jugando a ella. Y le digo, no te asustes hija, no es que vos apestes a Saki. No, claro. Porque seguro que ella a ese juego lo iba a repasar. Igual que el padre, ¿no? Of course. Estuve transmitiendo hace un tiempo el Tiny Byrbarian. Porque ahora lo completaron el juego. Ese juego que yo comenté hace un año y medio o dos. Que me había gustado mucho. Un plataformero donde manejás un bárbaro rubio. Con una espada. Muy vieja escuela. Con estética pixel art y música muy divertida. Con muy lindo nivel. Diseño de nivel. Todo muy... Diseño de personaje. Todo muy hermoso. Bueno. Lo terminaron, el juego salió completo. Obviamente le subieron un cacho el precio porque estaba a 12 dólares. Entonces dije, lo voy a jugar y lo voy a streamear en Twitch. Ahora que estoy aprendiendo a que queden los videos grabados. Porque antes me los borraban al toque. Estoy tanteando todavía Twitch. Y... Le pegué como dos horas y media. Porque no es que lo pasas así nomás al juego. Entonces terminé el primer episodio. Y mientras charlaba, ponía pausa y charlaba un rato con la gente. La gente re buena onda, se reprendió. A pesar de que no puedo ver cuantos que estaban mirando en el momento. Porque cierro todo para que ande bien la conexión. Y después estuve streameando el que viste vos. Que es de N.E.S.N.I. Que es un juego que me regaló una gente del programa llamado Rooster Beer. Que le agradezco muchísimo por el juego. Porque él es fanático de los juegos del gordo Macmillan. Y nosotros también. Así que... Y a vos te regaló otro. Sí. Ya lo voy a streamear. Sorpresa. Hermoso el juego. Hermoso. Bueno, también la gente re buena onda. Se reprendieron también. Estuve transmitiendo dos horas. Y le estoy dando un poco más de vuelo a Twitch. El juego muy lindo. Un plataformero que yo prejuiciaba que iba a ser bastante Super Midway. Que lo es. Pero tiene sus particularidades que lo alejan bastante del Midway. Y se va separando en las mecánicas y en la cantidad de variaciones que tienen las mismas. Es increíble como... No sé. No entiendo como laburo. Debe ser muy exhaustivo y meticuloso un laburo así. De diseñar una cantidad de niveles tan... Milimétricamente. Tan enferma. Pero es tan enfermo. Y está tan bien pensado de poder pasarlo de distintas maneras. Ese tipo de cosas así que vos decís... La gente no entiende. La gente piensa que hay un juego simple. Ah, no, es difícil y ya está. No. Hay un laburazo encima. Pero un laburo... La parte de la música es... Bueno, la mierda. Vos te ponés a pensar cuando lo pasás. Si esto nos agarraron un montón de cosas y las escupieron a pantallas. Estuvieron con cada nivel horas. Horas de trabajo. Y son bocha de niveles encima. Y está lleno de secretos. Sacé un par de boludeces y Rosterbeer que estaba en el chat me decía... Está lleno de secretos, me decía. Y sí. Y tiene toda esa pinta. Me encantan. En los juegos de Gordon Macmillan, de Edmund Macmillan, la gloria. Y nada, estoy viendo de ver de cuando... O sea, lo que quería hacer hace muchos años cuando empecé a hacer algunos gameplays para YouTube. De cada cosa que juegue, porque la quiero jugar yo para mí, digamos. Porque tengo ganas de jugar y como igual me voy a sentar a jugarlo. Puedo aprovechar ese tiempo para transmitirlo, digamos. O sea, así medio informalmente, no cine intro, ni producción, ni nada loco. Si no, directamente abro el OBS, prendo el Twitch y digo... Aviso un rato antes si puedo. Y si puedo avisar con más anticipación, lo hago. Pero digo... Si puedo usar el tiempo que voy a usar de todos modos en jugar algo, un ratito como para despejarme. Aprovecharlo y transmitir y ver si le puedo dar un poco de movimiento a Twitch. Y para separar un poco los gameplays de YouTube. Porque no quería meter gameplays y en un momento los metí igual y fue todo medio mezclado. La gente me preguntaba, como Romer y algunos otros, por qué no YouTube. Y porque estoy como negado con YouTube. Y aparte porque me gustaría sem parar los gameplays. Todavía no hice el video de la Crack of the Boom. Lo acomodé todos los videos. Me costó un huevo acomodar en orden cronológico todos los videos. Y los tiré al Premiere como para ir empezando a editar. Pero todavía estoy editando las charlas de Tierra Freak y todas esas cosas. Y charlas de eventos pasados acá en Córdoba. Estoy a mil. No puedo con todo, todo. Pero bueno, le voy poniendo onda como puede. Que no se puede con todos aquí. Con la hack. Igual, bueno, una vez que le agarrás la mano a la transmisión. Digamos que si tenés el tiempo está bueno. Porque podés hacer dos cosas que te gustan a la vez. Totalmente eso es lo que decía. Me gusta eso. Me gusta y aparte Twitch está andando bien. Era lo que te comentaba la otra vez. No anda mal. No es como en otras épocas donde nosotros lo usamos como espectadores. Que se clavaba de vez en cuando. Que se clavaba indefinidamente. Hubo había que bajarle la calidad. Todas esas boludezas. Anda bien. Sí. Sí, sí, sí. Y hay una movida bastante grande ahora en Twitch. O sea, está con un soporte más amplio. Y me gusta, me gusta. Creo que se puede hacer algo lindo ahí. Como que se puede mover por otro lado. Y la gente me preguntaba. Che, ¿y cuándo vas a jugar con Gingos? Cuando Gingos tenga ganas, maestro. Pero no se puede todo. Y nada. No, todo no se puede. Se hace lo que se puede. Bueno, y eso es todo. Por lo que hicimos la semana. ¿Tenés algo más para decir? No. Bueno, entonces pasemos directamente a las recomendaciones. ¿Alguna vez quisiste escuchar tu voz en tu podcast favorito? ¿Sentirte uno con el programa y que tu participación importa? Bueno, en Taktaktuken te damos la oportunidad, guachín. Simplemente utiliza la aplicación Messenger de Facebook en tu celular. Busca Taktaktuken y grabanos lo que quieras decirnos. Sí, así de fácil. Pero si sos como Saki y no tenés un celucheto para ese método, siempre podés enviarnos el audio a través del navegador, dejándolo por el sistema de mensajes de la página de Facebook o enviándolo a taktaktuken.gmail.com Recordá, podés hacer lo que quieras. Compartir una opinión, alguna historia paranormal o tirar un tema para que debatamos en el podcast en ese momento. Vamos, no seas timidón y sumate a ser parte del programa aunque sea un ratito. ¡Oh! ¡Zorros! ¡Se vendieron! ¡Pusieron un Patreon! ¿Nos pueden contar por qué cambiaron de parecer? Era algo que siempre no resistimos porque creímos y creemos que no merecemos correr por hacer algo que nos gusta, pero nos lo venían pidiendo hace bastante. Es simplemente una opción para los que pidieron y la dejamos ahí. No estamos pidiendo nada ni vamos a cambiar el programa en base a eso. Taktaktuken va a seguir siendo gratis y lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta. ¡Siempre que hay guita de por medio se pudre todo! No hay nada en medio, es como agregar un botón de donación a una página. De esta forma las personas que querían darnos algo tienen la opción y listo. No estamos pidiéndole nada a nadie. Somos los mismos de siempre, solo que con la opción que pidieron algunos. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? ¿Los que donen van a tener más beneficios? No, va a seguir todo igual que siempre. Exactamente, va a estar la opción de Patreon para los que pidieron que hacen la donación y no vamos a estar incentivando o pidiendo nada. Y basta, me cansé de dar tantas explicaciones. Los que tengo en la que quieran, pasen por patreon.com barra Taktaktaktuken y los que no, todo bien. Taktaktaktuken lo hacemos porque nos gusta y seguirá ahí para todos. No más preguntas, señor juez. ¡Acá no hay jueces, pelotudo! Pero... ¡Como la mía! Y vamos con las recomendaciones, con Gingos y con Yango. Saki no vino. Saki no vino, se quedó en la casa. Pero Gingos sí. Y dijo, lo que voy a recomendar es una película que pueden encontrar en Netflix que está bastante divertida. Es una especie de pseudo-reality show protagonizado por Taika Waititi. Ustedes se preguntarán, ¿quién carajo es Taika Waititi? Bueno, Taika Waititi es un director bastante conocido que ha hecho muchas cosas cómicas y que dentro de esas cosas cómicas está Thor Ragnarok. Dirigió los dos primeros cortos esos de Tim Thor cuando fue la época de Civil War y ahora le dieron a dirigir la película. Pero antes de eso, hizo una película que está para Netflix que se llama What We Do in the Shadows o si lo buscan en su nombre en español es Casa Vampiros. Pero no de casa vampiros, sino de casa, de casa de hogar. Básicamente la película se centra en seguir a tres vampiros, cada uno diferente del otro en su forma de ser. Uno es muy Vlad el impalador, el otro es muy entrevista con el vampiro y hay uno que es el vampiro, ese sucio que se convierte en perro solo para tener sexo y cosas por el estilo. La peli es muy divertida y está todo filmado como si fuera un falso documental y es muy gracioso porque al estar filmado así al principio los efectos se ven medio chotos pero cuando hay una escena de gore que por ejemplo van a beber la sangre de una persona la sangre es como demasiado pero ahí uno le empieza a chupar la sangre a una mina en el cuello y la sangre sale así como un chorro gigante y es muy gracioso. Tiene un humor bastante particular, es buenísimo. Es buenísimo. Y yo no la incluí en recomendaciones pero lo comenté acá en el programa cuando la vi. Es lo que decía hace un rato de la serie de Paul Roth. Está buenísima y es genial pero es un humor que no sé si es para cualquiera. No sé. Está buenísimo. A mí me cago de gusto y me cago de rato. Es una masa muy graciosa y aparte tiene muchas referencias a todo lo que es cine de terror y demás, el tema de la relación con los hombres lobos. Está bastante bueno. Así que aprovechen que estoy dando vueltas por Netflix y veanla. Bueno, bueno, apruebo la recomendación. Yo lo que tengo para recomendar es un cómic nacional que compré en la Crack Bamboon. ¿Por qué? Porque dije mira, yo iba a hacer el segundo especial en algún momento de los cómics argentinos y demás y voy a incluir una bocha de cómics. Pero a la vez voy a ir recomendando algunos así recomendaciones cortas que hacemos al final del programa porque no puedo esperar hasta que haga ese episodio y aparte porque tengo que terminar de leer una banda de cómics. Así que voy a ir soltando algunas recomendaciones y esta es la primera se llama Tekton con K el Tek Tekton escrito por Gastón Flores y dibujado por Lisandro Sterrin es un cómic en blanco y negro editado por la gente de Terminus Libros la gente de Terminus era justamente la gente que hacía la antología Terminus es un libro en blanco y negro un cómic la verdad que me quedé bastante helado con esto no esperaba que estuviera tan bueno porque estaba bueno o sea tenía pinta de que estaba bueno pero estaba bastante más bueno de lo que tenía pinta al menos para mí no quiero contar tanto por el tema de los spoilers pero voy a contar ligeramente de qué se trata resulta que hay un pibe que está tratando de averiguar quién es porque perdió la memoria y termina en un bar investigando y termina hablando con un investigador privado y el investigador privado lo termina llevando hacia un lado donde él no puede creer que sea cierto de dónde viene él y resulta que es hijo de el padre o sea digamos es el hijo de un tipo muy importante para la ciudad no quiero contarle de qué se trata o sea es un tiene acción digamos que que es una especie de thriller policial con mucha acción sí los dibujos son colosales tiene un tiene unos fondos así de ciudad con toda la ciudad dibujada un un tren cruzando la ciudad por encima autitos el subte abajo todos los tipitos dibujados rejas calles mucha suciedad todo con un blanco y negro con un claro oscuro re bien manejado es colosal y dibuja muy bien también todo lo que es acción el tipo este Lissandro Starren es colosal o sea un dibujo muy copado no solamente los fondos que se nota que le ha puesto mucha pila a los fondos y está muy bueno pero tiene un estudio un estilo dibujo muy sucio pero a la vez claro no sé cómo carajo explicarlo sin mostrárselo porque la verdad que describir esto me quedo corto para describirlo está muy 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 lindo la historia está buena son solamente casi 70 páginas y el precio ronda y digo esto porque yo lo compré en un precio muy a oferta en el Creo que Bambún pero actualmente debe estar rondando los 160 pesos aproximadamente es muy barato para la cantidad de páginas la calidad de impresión y lo vale digamos por la historia y los dibujos está muy bueno se llama Tech Ton edita términos libros y lo pueden encontrar en comicarías o librerías especializadas si no lo encuentran lo piden y lo exigen para que se lo lleven porque hay distribución de ese libro bueno buenísima la recomendación estoy como viernes después de haber trabajado toda la semana de haber pasado por un subidón de idas y vueltas así que ¿sabés qué? le digo a todos ustedes que gracias por escuchar el programa 141 de Tac Tac Duque y no tenés ni fuerza para hablar ni fuerza así cerró el programa así cierro el programa se siente culpable de no haber nacido normal y bueno y que tengan mirá no no qué es lo que pasa mirá mirá te cierro el programa así y que tengan una buena semana vamos que arrancamos que le monto pa re chubaca el chão suéltale la mano my name is single I'm the porongas men alive i was corriendo con la chota nomás porongueando viste así con la punta de la chota así iba dejando sur con el raso de leche no 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 no